Bienvenidos a Éxito Crítico, el show de... Toda la energía que tenía yo hoy, lo siento, ya la he dejado hoy. Ey, bueno, vale. Éxito Crítico, el lugar de las campañas con gente que se disfraza muy guay, excepto yo, que se disfraza mi cama en vez de yo. Dicho esto, bienvenidos una vez más a esta semana. Esta semana hemos tenido Areya ayer con un capítulo hiper, mega, ultra guapo. O sea, ese es el nivel del capítulo. Lo terminé antes. Mañana, una vez más, tenemos Dragon Heist. Y el jueves, Strad, ahora en Barovia. Bien. Y ese va a ser el método de la campaña. Dicho esto, además de esto, hemos hecho... Es probable que no se... Mi cama no sabe... No... No se ajusta... ¿Por qué parpadeas? Eso queda guay, que son como rayos. Tienes que quedar muy quieta. Te quedas muy quieta a dejar de parpadear, pero toda la noche no puedes... ¡Oye! Este es el mood de los precios de hoy. ¡Tocurset! De nada por las pesadillas. Es Halloween. Además de esto, esta semana hemos... Terminamos de confirmaros que el 7 de noviembre va a empezar, salvo que pase alguna desgracia, el mortal más débil, el mejor concurso a este lado del infierno. El infierno. El super infierno. Sí. Dejad de hacer bardos. No lo perdáis el sábado que viene a las... Dejad de hacer bardos. Se lo dije a Laura. No, no, no. No dejéis de hacer bardos. Haced más bardos. Haced más que bardos. No puedes dejarles solos. Se van a hacer bardos. Eso es cierto. Ha pasado. Además de eso, hemos sacado playlists esta semana de... ¿Angu? De Leorin. De Angu. De Leorin. No. O sea, era Angu o Hebrea preguntándole yo. Da igual. Mira, Mon. Vete. Ponte a escupir otra vez. De Leorin. Oh, yes. De Dragon Heist. ¿Para qué me traigo el culo? Bueno, no sé dónde ponemos. Tenemos todos los datos en las redes sociales. Somos gente guay. Seguidnos. Si tenéis por ahí una suscripción de Prime, podéis suscribiros a nuestro canal y nos ayudáis a pagar las ingentes deudas que tenemos por hacer streaming. No sé que nos engañe nadie. Somos más pobres ahora que cuando empezamos a hacer streaming. Literal. Oiga, no. En serio. Somos pobres. Darnos dinero y seremos más felices y entonces los streaming serán más guays porque estaremos más contentos. Claro. Mirad cómo se ve. Mirad cómo se ve. Si no lo hacéis, Toni se comerá vuestra alma. Sí. Gente afortunada. También lo digo. También lo digo. Bien. Además de esto... Oh, qué poquito ha dorado. Espérate. Es que, claro. He visto yo ahora por primera vez el cuchillo. Ahora lo has visto. Lo tenía de hacer platos. Joder, Ichigo. Bueno, eh... ¿Quién? ¿Por qué dices cosas de otakos? No estamos haciendo cosas de otakos. Literalmente estamos haciendo cosas de otakos todas las noches desde hace bastantes meses. ¿Qué da? Todos los martes. Todos los martes. Que tenga una katana no quiere decir nada. Con esto, aparte de recordaros que estamos actualizando de forma bastante periódica la web. Hay movidas súper guays. Tenemos personajes, gente. A veces desaparecen ambas por actualizaciones raras. Pero vuelven. Tenemos las playlists pasadas por ahí. Y también recordaros que tenemos... Situaciones. Cosas. Palabras. Eventos. Necesito que alguien haga un bullet point. Bien. Estamos renovando la web. Estamos informando en la web de un montón de cosas que, bueno, de quiénes somos, de quiénes son los personajes, de qué pasan las partidas. Os estamos poniendo música creada por los jugadores para sus personajes para que os hagáis una idea de cómo son, de cómo piensan o de cómo nos inspiramos para hacerlos. Y nada, el plan es poner más cositas. Si os interesa algo, si queréis, oye, ¿por qué no habláis de tal cosa? ¿Por qué no nos contáis tal otra? Pues adelante. Estamos abiertos en redes sociales, en Twitter. Nos enviáis un email, lo que queráis. Y este es el motivo por el que le quiero dar una campaña a Angu. Saber hablar es importante. Saber hablar es importante. Y esa es toda la energía realmente del día. Bueno, pues con esto vamos a empezar hoy los precios de Rufio solo cinco minutos después de que empiece el stream. Bueno, bueno, todavía podemos joderte el resumen de muchas formas. Relaja un poco. Relaja la raja. El resumen es que no hay resumen en esta noche. No, sí que hay. Sí que hay un resumen porque la gente se merece un pequeño resumen y el resumen es... Los recios de Rufio se infiltran en la base de los monjes de Umbra para recuperar una campana. Por el camino se han cargado ya cuatro monjes. Se han cargado, los han reventado de forma fácil y sencilla. No han sufrido en absoluto nada en ninguno de esos combates. Y han llegado hasta el centro de... ¡Qué guapo! ¡Vámonos la Toñi! ¡Qué señor! ¡Qué guapo! ¿Has visto a Gatito? ¡A Gatito, a Mala! ¡Oh! ¡Sí! ¡Dracco, ponte la máscara! ¡Oh, va de dipper! ¡Va de dipper! Esto es parte del programa. Y mi cama está hecha. Y la cama de Marieta. ¡Oh, guau! ¡Guau! Literalmente, ese es un disfraz. Sí, sí. No tengo intolerancia a la lactosa. Es el Mario de una dimensión alternativa. Tengo un sueldo estable. ¡Spooky! ¡Ay, soy guapo! Y eso es lo que constará la universidad de vuestros hijos. Bueno, vamos a... ¡Excuse me! Ya estoy en el mood de Daniel Sandrano. Hay otro disfraz. Bien. El grupo desciende y avanza hacia el interior del templo de Umbra. Sorteando un lago de ácido que parece subir poco a poco cuando empiezan a abrir la puerta. En el interior de esta, Salfan les esperaba directamente en la sala central. Una zona rocosa con un estadio, un pequeño círculo de combate. Que no era tan pequeño realmente. Cuando os acercáis veis que hay varias esferas que lanzan hechizos contra vosotros. Y en mitad de un combate bastante intenso, acabáis con Salfan. Solo para daros cuenta de que se levanta de nuevo de entre los muertos. Golpeando a Serena. Porque estaba ahí, estaba tocando la ropa y no se toca la ropa. ¿Qué ropa? Estaba intentando separar sus dos mitades. Le hizo, no se toca. Y en medio ropa. En medio ropa. No toques. ¿Por qué tocas? ¿Para qué tocas? No toques. Así que de entrada va a usar una de sus acciones... Una de sus acciones míticas. Para levantarse. Pegarle un guantazo a Serena. Esto es una corrección de lo del otro día, ¿verdad? Sí, es una corrección porque el otro día hice un ataque que no podía hacer realmente. Con lo cual esta es la corrección. Es un 15 para darle a Serena. Con lo cual creo que Serena lo esquiva. I don't think so. ¿Que no lo esquivas o que sí? ¿Qué, qué, 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 qué? Que tengo 18 de CEA y no me das. Me parece bien. Todo era bien. ¿Ves cómo, además de eso, Salfan se mueve la mitad de su movimiento como... Con música de atrear. Ya está puesta. ¡Ya está puesta! ¡Va a ver! Es que si no, no entro en el mood. No entro en el mood. Ah, sí, aquí está. Aquí llega. Un ataque de oportunidad, se levanta y sale corriendo. Y se coloca delante de Alana. Sí, hombre. Y dice... Ese papel... Y aquí vamos a tirar iniciativa. ¿Qué papel? Alguien estaba leyendo unos salmos en ese momento. No, dijo que se lo guardó. No, se lo guardó. Ahora que estaba leyéndolo, en ese momento que se ha levantado y tal, ahora es cuando va a intentar dejar de leerlo. Y guardárselo. We shall see if that happens. Joder, ya empezamos así. He fallado, ¿vale? Las últimas tres iniciativas, la misma tirada. Reisbindo. 29. ¿Qué te estresa tiene este tío infinita, no? Entonces, we shall end up. Creo que va el antes. ¿Cuánto es tu modificador de...? No, no hace falta ni... No te quiero ni humillar. Que no, que no. Que no te preocupes. Yo no te preocupes. A ver. A ver. Le di el golpe de gracia a su primera muerte. Creo que humillarme es regular. Es cierto. Por otro lado, por otro lado. Tiene 24 de destreza. Pues no es tan distro como yo fuerte, así que que me jodan. Literalmente. Vale. Tiene un par de niveles. Avísame Rubén si se oye ya la música, ¿vale? De acuerdo. Allá va el combate. Lo primero que va a hacer Salfan es... Tres ataques contra Alana. El primero contra Alana es un 21. Jesús Christ. Te hace 14 daño contundente. Vale. Y tienes que hacer una tirada de salvación de fuerza. ¿De fuerza? Ya está. De fuerza. Vale. 14 me has dicho, ¿eh? Sí. ¿Se puede comer mi reacción? Después del efecto del ataque, sí. Vale. 16. 16 no es suficiente. Tal cual está. Te golpea en la mano. Te arranca el papel. Y lo destroza. Oh, bien. ¿Destrozarlo no debería ser otra acción? Es un monje de suficiente nivel como para que romper un papel sea una interacción con objetos. ¿Vale? ¿Vale? Eso es lo que Salfan desbloquea a nivel 17. Claro. Voy a acordarme de esta. Monk Feature. Now you can break paper with your... Va a hacer un segundo ataque. Vale. Pero primero se va a comer el destop. Go for it. Voy. Es un monje de... Es un monje de suministro de papelía. Y acuérdate de que te ha hecho 14 de daño que te lo tienes que quitar. Vale. Eh... Salvación de destreza. No se le dan muy bien las salvaciones de destreza a este señor, ¿eh? Ha sacado un 32. ¿Ha sacado un 32? Ha sacado un 32. Se va a comer la mitad de esto. De daño de trueno. Sí. Vale. Un momentito. Dados de 8. Dados de 8. Típica salvación que sacas un 32. Hay que reconocer que es un 20 natural. Vale. O sea, que se come... ¿Se come 6? No, se come 0. Tiene... Evasión. Tiene evasión de forma constante. Perdona, no. De lightning. Se lo va a comer de lightning. No, no, no. Recibe... Bueno, vale. Así le da la descarga y la esquiva completamente moviendo la cabeza solamente. Pues el Thunderbolt Strike tampoco entraría. El Thunderbolt Strike es que cuando yo hago daño de relámpago empuja a los enemigos hacia atrás. No ha recibido daño alguno por lo tanto no has hecho daño de relámpago realmente. Mario. Dime. Es mi cosa. Antes de no haber muerto tenía la nube de dagas y... La nube de dagas sigue activa. Y eso es con concentración. Sí. Por tanto, la nube de dagas sigue allí. Si quieres, dibújala. Es que no estaba dibujada porque no sabía dónde está. Porque yo no lo veo como jugador. Estaba en el orbe en las nueve en punto. No hay ningún problema. En un segundo se deja ahí puesto. Me voy a poner... Está marcado, ¿vale? Vale. Y tengo además un punto puesto ahí de que tiene eso, ¿vale? O sea, que no hay problema. Eso. Porque me acordaba ahora. Como eso es importante. Se agradece. Sí, es importante. Vale. Segundo ataque contra Alana. Vale. No, en realidad. No, no va a hacer eso. Dice, te mira y después de eso sonríe y dice Bueno, ahora cumplir lo prometido. Y se gira y se va directamente a por Val. Has usado ya tu reacción. ¿Qué es lo que ha prometido? Yo no sé. Yo no sé. En el último capítulo dijo que se iba a cargar a Val. Y va a hacer dos ataques contra Val. En el último es un 21. Sí. Que te hace 11 daño contundente y necesito que hagas una tirada de salvación de... Constitución. Esas no son buenas. Mi fuerte. Uh. 19. 19 la pasa sin problema. Oh. Y va a hacer un tercer ataque. Que es un 17. Sí. Te hace 13 daño contundente y vuelve a tirar Constitución. No. 8. Estás estuneado hasta el final del siguiente turno de Salfan. Ok. A ver si te golpeas y notas una parálisis en todo el cuerpo y te quedas sin poder moverte. Y mientras veis como Salfan literalmente en un instante se ha levantado ha golpeado haciendo que Serena se mueva hacia el lado ha avanzado hasta Lana le ha roto el papel en un momento y ha avanzado hasta Val. No pasa nada. ¿Cuántos puntos de aquí puede tener? Nah. Solo los hijos que tenía infinitos. ¿Infinitos? Solo infinitos. Solo infinitos de ellos. Solo todos. Serena. Te toca de existentes. La nube de Dag es cuando hace daño. Cuando le toca a Salfan o a Parque. Cuando le toca a los Orbes. Los Orbes van iniciativamente. Chachi. Fuck. Me toca a mí. Tengo. Toña hace un rato. Tengo 22 de iniciativa. Toña ahora. Mierda. Pikachu sorprendido. Pikachu sorprendido. Pikachu sorprendido. Mario pregunta técnica. Se de Nacho sorprendido. Salfan llegó a tener cero puntos de vida. Sí. Pues entonces se me cayó el Hunter's Mark. ¿Cuál es la... Ve, miradlo. Vamos a uno. Te lo digo ahora mismo. Qué claro. Si el objetivo baja a cero puntos de vida antes de que termine el hechizo puedes usar una acción bonus para marcar una nueva criatura. Sí, entonces sí. No, no, no. Hasta que la... Hasta que el hechizo termine. Pero las condiciones de fin del hechizo... El hechizo debería seguir activo y debería seguir teniendo Hunter's Mark disponible como bonus action. Ahora mismo no esté activo pero no hay... Pero... O sea, puedes usar una bonus action en tu turno para marcarlo otra vez. No, técnica me parece bien que sigue marcado. Voy a comprobarlo, ¿vale? Mientras. ¿Vale? ¿Dicho esto? Yep, I know. Más habéis visto como una de las cabezas de este dibujo de una hidra enorme en el suelo uno de los dibujos se ha apagado cuando se ha levantado Salfa. Bastante evidente porque habéis dejado de ver en esta parte vale, está ahí pegado a Val, ¿no? A Val. ¡Ay, mía! Es que si tengo la nube de la gasa y activa... Lo siento. No pasa nada. ¿Ya tenemos algún sitio donde ir? Mario, técnicamente no estoy viendo ninguna regla que diga que Hunter's Park termina cuando la criatura muere. Eso tiene sentido. Lo que estoy diciendo es que a todos los efectos... Un segundo. Es que me parece que la vacía... Mario, la... Un nuevo frago se ha roto. O sea, dijiste que el... La tuve. Dime. Dime. Mala gente. Había destruido totalmente el papel, ¿no? Se ha hecho así y lo ha rasgado en varios trozos y están volando y cayendo al suelo. ¿Qué ha caído al suelo? Está cayendo al suelo. No lo ha desintegrado. Solo lo ha roto en varios trozos y lo ha tirado al suelo. En plan, ¿no vas a poder leer esto? Vale. Oh, qué pena. Era la única forma que teníamos de destruirlo porque nadie más conoce estas palabras. Solo estaban escritas en este papel. No podemos... A ver. Dirías que Alan ha memorizado lo que había en el papel. Vale. Era solo por... Era solo por... Pero podría, pero podría ser. No le pega. ¿Puedo saber el estado de salud de la gente? porque como no lo apuntáis en... Voy. En roll 20 no sé si estáis escupiendo las tripas. Yo lo tengo en roll 20. Kamala y Vale están bastante tocados. Roy está bastante tocado. Fragua y Alana están bastante bien en general y tú estás bastante bien. Ahí está. Qué bonito, Mario. Qué cosas le dices. Vale. ¿Pero te has roto del todo o no? Esto se me ha roto. Ah, vale. No, voy a dejarlo. Me imagino a Alana en el siguiente turno cogiendo un papel vacío. ¡Nicto! ¡Van a dar! ¡Nicto! Estás muteadísimo. A tomar por culo. Decía, perdona, tal y como está escrito Hunter's Mark, cuando la criatura muere puedo cambiar. Si no lo hago técnicamente sigue marcada. No hay problema. Ok. Disculpe. Serena. Voy 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 a arrepentirme de esto. Voy a voy a tirar para Salfan y voy a hacerle mis tres ataques Chachi directamente mi el Flourish. sí le doy claro ajá así que esto aquí 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 mismo ¿por qué no? Ay a ver si de acuerdo haz tres ataques estoy en ello se me cae pequeño la pantalla veintidós 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 no le da hijo de puta igual el primer ataque aumentado sucede aumentado su clase de armadura no no pensaba que tenía veintiuno sinceramente no sabíamos que tenía al menos veintiuno veinticinco le da veinticinco le da jesus christ jesus puto calvo veintitrés veintitrés es justo su clase de armadura puedo seguir tirando así de guay vale entonces lo que quiero hacer es recuerda por cierto que si quieres hacer en general ahora mismo no hay problema pero en general si quieres hacer las tiradas de florituras hazla con un ataque no no digo que aparte de eso que tienes tírala antes de saber el resultado del siguiente ataque no que tiene que la floritura la tienes que gastar cuando aciertas un ataque si por tanto lo que no tienes que hacer es tirar si quieres usar una floritura en un ataque no tienes el siguiente ataque ah vale no puedes saber el resultado del siguiente ataque antes de hacerlo para futuras ocasiones vale vale ya entenderé por qué es eso es porque es así simplemente vale bueno ese es el primer ataque le haces un corte este es el otro el del y el de 6 vale y cuál es que se está usando para aumentarme la CA de acuerdo 2 a la CA más vale 20 vale total de y notas de 14 de daño golpeas 3 veces una la desvía las otras 2 impactan y notas como no parece parece que le da exactamente igual cualquier ataque es como vamos a ver muchacha vas a hacer algo más en tu turno gasta la acción y la bonus te queda movimiento juraría no perdona eso se ha gastado el movimiento para llegar hasta ahí no no lo he gastado 1 2 3 4 5 6 7 te queda una de movimiento perdona pero por si acaso queda ahí vale al final de de tu turno va a va a a gastar una acción legendaria y va a volver a golpear a Val ahora en ventaja porque está estuneado hijo de puta es un 29 contra Val pero tío recibe 12 daño contundente y no sé si esto impedía que pudiera hacer tirada de salvación de va a hacerte un ataque tiene que hacer tirada de salvación de destreza pero voy a mirar un momento a ver si la fallo vale pues directamente caes al suelo además de estar paralizado para uno vale y es el turno de los orbes veis el orbe azul que está al fondo empezar a girar ese es el que tengo que tirar la nube de agas no puedes tirar la nube de agas para el otro es el de abajo a la derecha el que se está iluminando veis un destello desde esa zona azul con lo que parece os parece pronto en segundo ver escarcha que desaparece al instante cuando ves que no hay un objetivo y desaparece vale voy a tirar el daño de las si lo he tirado si no perdón que yo haya visto al menos 10 ves oís un ruido oís y estalla este orbe ok bien ok así no sé aún debe estalla veis los trozos caer al suelo y ese orbe está completamente desactivado vale pues dropeo el vale sin problema voy a quitar en realidad no me he dicho nada no me he dicho nada lo puedo quitar en cualquier momento ¿no? sí sí no no era por otra cosa da igual no te preocupes turno de Alana también estoy rayando pero gracias no 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 todo bien voy a tocar el símbolo de Bajamut del escudo y voy a invocar una columna de luz que sale de mí que es un Beacon of Hope vale ¿dónde está esto? de con la teoría que hacía Beacon of Hope en general todas las curaciones van al máximo cualquier tipo de curación va al máximo ventaja en tiradas de salvación de sabiduría y muerte de acuerdo ¿algo más en tu turno? en mi turno no de acuerdo al final de tu turno ¿estás muteado? Val está estuneado y y prom prom al final de tu turno espera 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 sí voy a hacer esto de acuerdo entonces terminas el turno ¿no? vale Salfan Valver hace un ataque en ventaja contra contra Val es un 21 por lo cual le hace 9 daño contundente perdón no lo va a hacer no, sí se queda así ya está golpea otra vez te golpea en la cara notas la presión de esta criatura se pone a mirar al resto mira en varias direcciones y sonríe simplemente Kamala buen rollo ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ha mirado en general y ha sonreído ok es una acción bonus también de monje sonríe sí está ahí está ahí romper papeles sí tenía que haberme cogido eso a su clase sí a ver si no puedes hacerlo con monje de sonrisas con mi monje en este sonrisas vale yo lo que voy a hacer es pegar un rugido y correr hacia Salfan y meterle tremenda paliza por favor por favor da la tremenda paliza primer ataque lo desvía te lanzas como puedes lo desvía sin problema en cuanto te lanzas segundo treinta le da treinta le da bien bien y y me voy a poner no creo blows de acuerdo yes carnela 29 le da sí sí vale que haga una tirada de salvación de 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 fuerza de fuerza vale sí de fuerza 19 29 me cago en sus la pasa para otro 29 bien bien que haga otra otra de fuerza de acuerdo un 6 esta vez bien le pego una patada en todo el pecho y le empujo 10 pies vale se aleja 10 pies de ti se desplaza con el último movimiento arrastrando veis que arrastra y se queda una se queda en parte de del suelo marcado del impacto se echa hacia atrás y me voy a poner mario está en modo full anime si no es ahora cuándo dale dale con todo dale con todo torre suéltate suéltate por mí vale al final de su turno dice al final de su turno va a usar otra acción legendaria en moverse su movimiento sin provocar ataques de oportunidad uno dos tres cuatro 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 siete ocho nueve diez ese es su movimiento ese es su movimiento se mueve 60 pies ¿es una acción legendaria? ¿sí? y se coloca allí ¿Royce? ¿Royce? ¿Royce te está mirando a ti y sonríe en plan me giro hacia hacia los demás bajo el arma todos preparados me muevo un par de pasos giro hacia él y le lanzo un firebolt 27 27 27 va a usar su reacción para pararlo y devolvértelo haz así lo agarra veis que lo vuelve a parar una vez más y te va a hacer una tirada de ataque ok es es un 26 ¿verdad? ¿eso qué es? porque le ha devuelto el ha cogido el proyectil vale y el firebolt lo agarra y lo devuelve a toda velocidad ¿cuánto es el daño del firebolt? 3 de 10 3 de 10 te hace 21 de daño de fuego voy a absorber elementos para que se lo sean 10 vale haz así te lo lanza te golpea y recuerdas que te hizo esto la última vez sí voy a usar los brazaletes y el fuego de mi propio firebolt para lanzarle a otro de acuerdo perfecto además lleva un D6 adicional por absorber elementos perfecto 26 esta vez ves que conforme lanza uno y te golpea lanzas otro en respuesta le golpeas en el pecho y esta vez no consigue pararlo esto está marcado me cago en la puta no me lo puedo creer 9 puntos de daño de fuego he sacado un 1 un 2 un 3 y un 3 en 3 dados de 10 y un 9 así se coloca y dice podéis podéis atendiros de una vez aún podríamos para lamentar ¿vale? eso es estuneado ¿qué es? no, no, no al final al final del espera un momento no, no, no no puede hacer nada ¿estando estuneado? claro es hasta el comienzo del turno de Salfan estaba pensando hasta cuando duraba pero si es hasta el turno de Salfan todavía sigues estuneado ¿vale? que guay jugar me acerco a uno de los ojos que todavía estén activos investigo the shit out of them quiero saber ¿cómo se activan? muévate hasta 1 los ojos tuyo que son los ojos del dibujo físicamente sí cualquier casilla colindante a 1 cuenta como ¿quién ha dibujado una calavera en el norte? todos todos el norte no lo sé pero guay el norte sí todos los demás están o sea ese está bien te acercas haz una tirada te voy a decir que elijas entre investigación o arcana eso que he puesto ahí es el orbe que está petado ¿no? el orbe que está petado es el que está ahí sí aquí o sea el que tiene la calavera esa al lado arcana te elijo a ti a no vale haz una tirada arcana pregunta pregunta en el chat si Erwan es monja de sonrisas bien visto pues lo lleva jodido la semana que viene bueno con un 13 te voy a decir que claramente hay magia que claramente parece tener alguna relación con Salfar y porque ha revivido es que con un 13 es jodido ya es como tienes idea de que esto parece ser algún tipo de catalizador mágico existen en tu cabeza al instante salen como 200 opciones posibles de formas distintas en las que puede estar reviviendo con estos si son esto la causa por la que está sucediendo vale no tengo acción ¿no? esas opciones investigar investigarlo si quieres usar no sé que tengo como bonus nada de acuerdo vale puedo mover ¿te quedan movimientos después de lo que has movido uno dos tres cuatro cinco ¿juraría que te has movido la cantidad justa ya del movimiento que te queda? o sea ¿juraría que te has movido todo? por lo cual diría que no en espera no me acuerdo joder ¿dónde está la puñetera regla? vale ¿dónde? estaba aquí ¿no? sí estaba 25 sí cinco diez quince veinte veinticin pero te tienes que mover aunque la distancia sea en veinticinco no hay ningún camino en el que no pases por aliado y que sea veinticinco por tanto serían treinta si pasas por delante de un aliado esa casilla te va a contar como diez pies por donde van a ser treinta y si te desvías por el lado van a ser treinta ¿podría haber saltado por encima de ello? ¿podría haber venido aquí en vez de tan abajo? te voy a considerar que puedes moverte una casilla si lo deseas vale habría venido más recto y en vez de irme más lejos hacia el ojo me habría quedado ahí perdona que tengo la hace una semana ya mucho tengo el escudo ¿verdad? sí o la espada vale ¿cuál es el escudo? esa es la pregunta el escudo ¿porría que lo me guste? con la espada ¿porría que lo replegaste? si, ¿verdad? si, ¿verdad? lo guardé si vale, pues nada entonces estoy con la espada de acuerdo recuerda que puedes sacar como bonus acción la el escudo ¿habíamos quedado en bonus acción? en tu caso concreto sí guardando la espada bueno solamente formarías el escudo y esa mano la tendrías ocupada por el escudo vale, vale lo saco entonces ¿de acuerdo? le toca a Salfan no Salfan en su turno va a mirar la situación y va a decir y va a cerrar un momento los ojos va a juntar las manos va a respirar y veis como varias de las heridas del cuerpo empiezan a cerrarse el hornes pues vale el holsom of body ¿el holsom of body? ¿el holsom of body? ¿el holsom es? ¿el holsom of body? cuerpo rellenito cuerpo rellenito ¿tiene barriguita de viejo o no tiene barriguita de viejo? no tiene barriguita de viejo está literalmente esquelético es Muten Roy vale está muertísimo tío es un maldito fin de mierda no solo su sillo es muy mayor su pellejo Serena ¿te toca a ti? pues vale estoy no es tú estás no es tú no es tú estás tirando en el suelo pero puedes hablar no, no no, el de Gilest MUT 2020 estás tirando en el suelo ah, joder let me think así que esto no está porque parece que me voy a quedar donde estoy un segundo después va a lana con barrabal ¿qué es eso? pues ranchi y esto me pasa por no repasarlo antes vale hemos dicho que el orbe que ha intentado disparar pero no había nadie en rango era el de aquí y este estaba estupendo ¿cuál? este es el blanco lo sé señalar el blanco tanto el blanco como el rojo recibieron descargas arcanon y el negro creo que todos recibieron alguna parte de lo que parece ser un impacto haciendo trampa de fragua de un impacto de trampa de salieron disparos pero no funcionarían más tienen algo de daño de fuya todos pero todos tienen 12 puntos de daño quebrados sí pero pero no está destruido ni nada no destruido ninguno excepto el que has roto tú vale pues me parece que le voy a que le voy a poner la nube de dagas a eso vale de acuerdo ¿a cuál? ah es al blanco vale un segundo esto 30 pies vale perfecto no hay problema ya lo sé por eso lo he dicho vale y esta opción te queda la voz sí 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 ahora no ya tiene joder le voy a dar le voy a dar inspiración a a a a a a a que que tú guay inspirada cuando te queda el movimiento si quieres moverte arrastrado al otro por ahí creo que me voy a me voy a mover cerca de Alana hay que dar de acuerdo por aquí y y ya está ahí es al final de de tu turno Salfan va a musicar unas palabras y ves que el orbe naranja empieza a moverse a girar rápidamente ok damos un segundo vale no es un conjuro no es un conjuro puedes lanzarle un conjuro al orbe si lo deseas pues está tremendamente claro pues ahora te lo digo no no tiene que decir parece estupendo darme cuenta ahora de que me he equivocado pero vale además when you see a creature a todos los efectos considero que ves que ves el hechizo formarse tal cual porque realmente lo está activando Salfan es solo que el medio entonces puede interrumpir a Salfan a todos los efectos el hechizo bien no está casteando el hechizo Salfan solo está activando un objeto mágico vale vale como si fuera a través de un familiar una mano de mago o algo así sí similar entonces tendrías que estar en rango del lugar donde se realiza realmente el objetivo con lo cual entiendo que no le llegas no le llego vale pues en ese caso Royce ves como una descarga arcana pasa alrededor de ti y necesito que hagas una tirada de salvación da un segundo vale tienes que hacer una tirada de salvación de fuerza que no es precisamente un problema para ti pero pero tengo una moneda recordémoslo 26 no hay problema dame un segundo es tu opinión aún así ves como alrededor el suelo empieza a deformarse poco a poco empieza a convertirse en una sustancia líquida casi y todo este área dame un segundo estos son 5 10 15 20 30 me están rayando mogollón los dibujos que estoy haciendo en el mapa tío los borros son todos de Draco sí sí estoy haciendo nada ¿qué son los cuadraditos esos? el blanco este también el blanco ese esos son los áreas de efecto en esa parte blanca sabemos que llegan los conjuros de la torre blanca sí eso era lo que no llegó a ser una columna de luz y donde estás tú sabemos que afecta el pilar rojo vale vale de acuerdo vamos a hacerlo así estos son 5 10 15 20 25 30 35 40 este área entera se convierte en fango ok rois para que lo sepas tú cada casilla en moverte cada casilla son 20 pies 4 veces vale es terreno turbo difícil turbo difícil turbo difícil pregunta ¿y la forja qué le pasa? la forja empieza a hundirse básicamente no es que sea algo extremadamente profundo te llega hasta la altura de la no llega hasta las rodillas pero es lo suficiente como para que te sea difícil moverte vale es como como la piscina una piscina de líquido esté hecho con maicena ¿sabes? sí es exactamente eso de entre todas las visiones esa vale por partes Serena tira el daño de las vagas voy 14 14 de acuerdo ves que empieza a quebrarse y empiezan a salir varias gritas todavía no está roto pero está en progreso dicho esto el orbe negro se activa y dame un segundo ¿ese es el negro? no el negro está aquí arriba el negro es este ese ah, el noreste yo no sé mi cara o creo dame un segundo teniendo distancia eh y ya está se activa lo veis lo veis que brilla durante un segundo y se apaga veis que sale que sale energía arcana de un color negro oscuro que va cambiando a tonos verdes a ratos y se apaga turbo necrático turbo necrático Kamala es tu turno eh Alana me he saltado Alana me he saltado Alana super fuerte es culpa mía Alana intentando saltarte al clérigo ¿verdad? claro, claro, claro listillo listillo espabilado es culpa mía es culpa mía pido perdón Salfant se muere habéis ganado felicidades bien vuelve a revivir es inmortal o no no bueno pero ha gastado una vida entonces estupendo voy a dar una curación masiva a todos mis colegas vale de nivel con 28 puntos de vida bien hay unos plan condiciones musitas unas palabras arcanas que se extienden y curan a todos tus aliados correcto contraspel ay no quedan aliados que os pasa se revela diciendo que en realidad él era su propio maestro todo este tiempo hey Jaira tengo el dedo en el gatillo ¿quieres ser tu propio maestro? tengo el gatillo flojo es tu propio maestro trabajándoles de casa y voy a darle 3 puntos de AC a Serena mientras esté a mi lado eso es como bonus eso es como bonus perfecto vale vale entonces estás en 21 ahora mismo ¿qué dices? se te ha pasado ya haya sido tu turno se te ha pasado ah bueno si porque me ha tocado a mi ya entonces si yo pierdo pero bueno me voy a poner aquí porque igual guay queen strike eh Kamala ¿cómo habíamos dicho que estaba el orbe este blanco? dañado está dañado no está quebrado tiene una nube de dagas encima ahora mismo girando alrededor pero ya está está recibiendo impacto daño no está destruido ni mucho menos ¿cuánto estáis? no puedo mover mucho yo creo que todos los pilares son 60 pies por si acaso vale 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 voy a correr intentando no pasar por el el fango hasta me da con mi mierda de tabaxi y todo o sea en total son como 90 pies vale damos un segundo voy a mirarlo por si acaso vale por acercarnos pero estaba justo al lado de val aquí no no sé cuál es el no es esto suponiendo que pasas por aquí no no llegarías en principio sin poder pasar por el sin pasar como que a ver tengo 55 de velocidad y si lo doblo 55 vale si son 55 si no hay problema son 110 entonces sí que había dicho 90 y con 90 no llegabas 110 así así es rápida rápida váyate la puta boca y no me todos los días primero lo bloqueas sin poder voy a espérate cuánto cuánto es es de 10 o de 12 de 10 todavía vamos a si es suficiente gastar la liberación lo desvía te pega te pega de vuelta un guantazo la gana así en plan le ha hecho un bitch slap le ha hecho para el cual la peado no bitch slap es a mi colega cómo te atreves te voy a moñear ah no estás calvo otro golpe eso es cierto de modo que sí lo he sacado pero es cierto solo digo ahí está la gente mala 31 le da así que tira el daño 31 le doy vale y voy a gastar un punto de aquí para ponerme en defensa paciente de acuerdo sí au vaya joven esto hoy en día no tenéis respeto respeto a ti de qué a charcos al final de tu turno va a hacerte un ataque es un 22 22 me da te hace 12 de daño contundente y hace una tirada de salvación de constitución vale vale lo ha hecho con desventaja no no lo ha hecho con desventaja de hecho no miento sí que lo ha hecho con desventaja con desventaja son un 27 y un 22 o sea 19 19 la pasas notas como te golpean un punto de presión y utilizas tu propio ki para restaurar y impedir que se extienda la parálisis esta vez por alguna razón Kamala me sale con menos 12 de vida lo cual es interesante me he equivocado me he equivocado me he cometido un error me voy a pasar los errores fueron cometidos estás atrapado en mitad de una zona de de ok 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 no me gusta aparecen unas alas blancas espectrales y al batir desaparezco y aparezco al lado de Salfan otra vez un acorde de guitarra eléctrica y vamos a hacerle green booming blade adecuado adecuado porque técnicamente Salfan es un boomer eh 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 espérate con la espada con la espada con la espada con la espada 22 22 lo para cabronazo y con los guanteletes con los guanteletes no hago una mierda porque he usado la bonus acción para hacer mi sistema y ya estaría lo bloqueas y para ti es extraño es la primera vez que golpeas a alguien con todas tus ganas en mucho tiempo y es que es un golpe bueno y no es como es como lo agarro agarro lo para con dos dedos lo hace así lo muevo hacia atrás por el meñique y el anular gasto la mitad de movimiento para levantarme eso me deja con 15 pies fragua tiene el escudo fuera sí vale escudioso hit metal si le haces hit metal a fragua sobre fragua le haces daño sí porque el interior de fragua es de carne es de personita tiene una personita por dentro es verdad sí tiene personita por dentro un golem no un golem no recibe daño por ello en la cara de un golem no hay personita es un gatito es un gatito por eso le gusta Kamala por favor es tu turno deten esto voy a lanzar voy a lanzar armor of agathist a nivel 2 sobre mí mismo perfecto son 10 puntos de vida temporales se acumula en el alrededor de ti esta armadura y esta humedad pasa a ser como una capa protector a tu alrededor eso es mi acción con mi acción bonus voy a inspirar a Kamala por tu valentía Kamala estás inspirada bueno pregunta tonta vamos a checar 50 pies no he dicho nada no hay problema todo bien lo he mirado lo he mirado y con mi acción de mirar mal le voy a mirar mal tienes proficiencia en mirar mal le puedes entrenar con árboles no es solo de val concretamente porque aprendió a mirar mal a plantas árboles a mirar mal toda la campaña ahora ya a estas alturas tiene más experiencia que nadie en mirar mal perdón 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 ahí de acuerdo bueno de acuerdo turno de fragua recordatorio que luego va a ser fan y luego va a serena si sigo en de esas 500 posibilidades empiezo a a quitar opciones haz una tirada de investigación investigación o arcana dependes de si lo que quieras descubrir es que propiedad como petarlo si es como petarlo te voy a decir que investigación llegado a este punto como tienes claro que es una opción arcana 11 con 11 te voy a decir una cosa te voy a mirar tal cual hay losas las losas parecen un conducto de arcano maybe you can hit it bueno has sin golpear o has sin calentar está hecho de piedra no son losas de metal vale yo que sé tío si son losas pues hit hit no hit it hit it turbo pegarle podrías turbo pegarle a eso gracias gracias y ir viendo a ver que tal va a pasar miro una losa y pienso hit it si son losas pues para la próxima turno pues lo siento me voy a mover hasta aquí de acuerdo los ojos las resurrecciones usad violencia tenemos violencia máxima nos estás gritando con la mente grita no no está gritando normal en voz altito todo pero no tenemos telepáticos ¿no? violencia ahora en serio Fragua está gritándolo o está diciéndolo telepáticamente lo está gritando y con la y cuando me acuerdo mentalmente les paso donde creo que están las tuberías y donde creo que serían los mejores puntos para usar violencia máxima a lo cual a lo cual a lo cual Royce y Kamala vosotros os fijáis como salpan gira de golpe la cabeza en dirección de lo que está hablando de lo que ha empezado a hablar Fragua ha girado la cabeza en plan y ves que ha dejado de sonreír o venga ya se creía que no nos habíamos dado cuenta está bolsiteando o no está bolsiteando nos estaba tomando por gilipollas ¿cuál es un insight pasivo? lo que queráis tirar porque estáis miento solo se daría en este momento se daría en cuenta Kamala y Royce así que si Kamala y Royce me queréis decir vuestro insight pasivo 16 o usar vuestra reacción y sospechar podéis usar vuestra reacción y sospechar si queréis la respuesta yo de ser excepción pasiva no me doy cuenta de si está bolsiteando me encanta como estamos me encanta los Johnson & Dragons veis que se giran en dirección a lo que habéis hablado los que estáis en el otro grupo pero no veis pero desde donde estáis no podéis tener una imagen clara para discernir sus intenciones o si está bolsiteando o no respecto a esto simplemente habéis visto que se hacía pero estaba mirando man ¿cuánto? ¿insight? 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 ¿es 10 más? es más 10 ¿no? o sea es insight más 10 vale pues es 14 ¿14 y tú Royce? 16 16 10 más no tienes claro si está bolsiteando o no pero está tenso y serio y ha dejado de y está concentrado ha pasado de estar jugando a estar concentrado y le toca a Salfan de hecho y tal cual le digo mentalmente perdón tal cual está esto se gira hacia cámara me está acabando el tiempo ves que canaliza energía necrótica en su puño y va a hacer una tirada de ataque contra Kamala no no Karin Wards de acuerdo tira un dado de 10 menos 6 se convierte en un menos 6 en un 8 pasa el golpe al lado dicho esto lo tengo que decir porque si no lo digo reviento eran 69 puntos de daño necrótico nice nice bien no 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 si va a golpear Kamala entre el desvío y la velocidad de Kamala consigues que vale el golpe justo al lado te roza la mejilla y ves esta descarga arcana que se extiende por detrás el pelillo se le quema aquí el gato quemado le dice ahí en plan en plan gato se bufa y va a Kamala intentando parecer grande más joder que miedo con todo el pelo erizado el rabo erizado el rabo las ovejillas ahí y vamos a dar palabras arcana no porque nunca hemos citado palabras normales porque siempre hemos citado palabras arcana ya estamos porque no ves como no no estamos vamos a citar palabras normales de vez en cuando y ves ¿qué pasa aquí yo? y va estamos nerviosos y ves como una energía necrótica empieza a envolverla alrededor de todo el cuerpo conjuro es un conjuro es un conjuro en él ¿eh? en él en él mismo estamos pues con Terpel automáticamente se desactiva no era un hechizo de nivel alto ni nada era ha desaparecido y no y le toca a Serena vale tengo una idea o no ¿estás nuevo? ¿estás nuevo? hazlo Toñi hazlo dudas 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 mis ideas son siempre un poco y uno vale si es que de hecho hablamos de esto el otro día si hago un muro de espadas ¿podría atravesar el suelo? voy a decir el suelo voy a decir que en plan para que para que destroce el suelo en plan voy a decirte que si quieres hacer eso en vez en vez no podrías pasar el muro en plan a lo largo sino que tendrías que concentrarlo en una zona ¿qué quieres decir con eso? no podrías extenderlo 20-30 pies sino que podrías hacer el muro en vez de hacerlo horizontal tendrías que estar haciéndolo vertical sobre esa superficie ¿what? ¿cómo no ha sido? no puedes básicamente no podrías no podrías extenderlo y que pase por un montón de territorio cortando turbosuelo tiene que llorar en chiquitito no entiendo el razonamiento de eso que realmente no no quiero que llegue a 20 metros bajo el suelo solo quiero que dañe ya pero la base donde empieza el hechizo es que un muro empieza en el suelo no está pensado para que lo puedas poner por debajo del suelo entre otras cosas porque no ves debajo del suelo y si no ves debajo del suelo no es un objetivo válido para ver bajo el suelo y porque y porque es un hechizo que no afecta que no afecta a esos que ya 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 de mario puede afectar a unos u otros y yo creo que es razonable dicho esto ya te digo si concentras todo el poder arcano en una zona concreta voy a decir que puede hacerlo porque una zona concreta de cuánto de largo 10 pies no me merece la pena pues no lo veas lo que tú veas yo te estoy dando la opción de que puedes usarlo de forma normal o puedes usarlo en 10 pies colega ay que calores que calores has puesto la calefacción amor es pulpa de mario entonces no no eso es mentira o sea seguro mario ha puesto la calefacción sí culpable culpable de todos los dicho esto estoy permitiendo que interactúe con los orbes dicho así que a los orbes en sí sí que podría no si pusieras un muro de espada afectando a los orbes como los orbes son objetos especiales voy a decir que sí que puedes extenderlo de forma que afecte a los orbes pero no el suelo o la columna pero los orbes en sí sí ¿vale? proyectil mágico pero proyectil mágico se apaga o sea es como se apaga en ese caso podría afectar a dos a la vez creo ¿cómo de gordo era esto? veinte y es de alto cinco podría afectar a dos cada vez supongo eso no sé si joder recordatorio también de que eso implicará que la nube de lagas desaparezca ya obviamente son los dos de concentración es que también he hecho el daño del otro no he hecho una vez no toca ahora con esta ¿dónde está? esto Vale, pues A ver, ¿cuál es el último Que se ha activado? El negro, ¿no? Ajá Entonces Puedo hacer el muro En teoría Creo desde Este hasta este De acuerdo, sí, eso no es problema La nueva y la gana desaparece Y eso es lo que voy a hacer De acuerdo De nivel Seis, me está doliendo mucho De acuerdo, te queda la bonus action Y el movimiento Sí, sí, déjame Que ponga la cosa Sería más o menos Por ahí, ¿vale? Vale Bueno, para que sepas que es Ese cuadrado Esa Esa zona, ¿de acuerdo? Fila Haz la bonus action si quieres Y el movimiento Con la bonus Voy a Recuperar Inspiración Inspiración Haz una tirada de performance Empiezas a avanzar En las espadas que inviten en este Este ¿Qué hace Serena bailando ahora? ¿Qué hace Serena bailando, Kamala? ¿Por qué está bailando? Me parece que es buen momento para bailar ¿Qué hace? ¿Qué hace? Déjame con mi flow, tío Déjame con mi flow 33 de performance Sí, recuperas Recuperas un punto de inspiración 33 nada Deberías recuperar Un millón Vale Te queda Te queda movimiento Si quieres moverte Lo de Alana Que es estando pegada O a X10 A distancia O Estando pegada En los tres puntos Es que no me gusta estar ahí en fila Como estamos Me da mal rollo Te lo he puesto por si ataca Nos podéis mover Y además lo puedo echar cada turno Con quien me ponga al lado O sea que Como tú quieras Mamu Era por si quería venir Prefiero que vayan a él Eso veo Se crema a Oma Se crema a Oma Ataque hacia el pobre Salfa Que dice Maestro 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 Salfa Siempre decía Si la montaña No viene a mí De Umbra No viene a ti Tienes que ir tú A la montaña de Umbra Eso es lo que hemos hecho Es lo que hemos hecho De acuerdo Vale Al final Al final de tu turno Mi, mi, mi Mi Joder Perdón O sea si queréis No hace nada Que si Dejadnos No, yo en el año De la Espera No Es al final Hacen una cosa Al final de tu turno Dale Estamos coping Mario Bueno vale 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 Lo que estáis haciendo Me daño Pobre inocente Va a usar una Va a meditar Y Kamala Con mi espada en la cara Que va a meditar Tal cual Hace si Cierra durante Un temor Está bailando Ese meditando Que puta mierda Nadie me da Kamala Kamala Tú lo reconoces Es una técnica De alto nivel Que utilizan los monjes En contadas ocasiones Solo lo has visto Hacer a tu maestro Una vez Y te das cuenta Y dices Se va a volver Y es como Delante de ti Desaparece Ok Y Notáis movimiento De repente Miento perdón No Esto es su acción Lejena No he hecho nada Ha desaparecido No es su turno Gracias ¿Dónde está? Y le toca A A A los orbes Tira el daño De De la Vale Funcionará Ahora si le doy A ver A ver si va esto Si que va Toma Los orbes Y veis como Los orbes Los dos Y está llenando Ambos Dos menos Colega He tenido que Sacrificarme Pero Vale Está llenando Esos dos Y entonces Le toca Al Orbe azul Que no hace nada Fuck the chick Y le toca Alana Vale Fragua nos ha dicho Dale Destrozad Los ojarros ¿No? Yes Y nos ha enviado A las zonas Más Vamos Que hay que machacarlos Con violencia ¿No? I encourage violence Dos Tres Cuatro Cinco Seis Lo voy a poner aquí al lado Y voy a Con la vara Voy a Golpear El El ojo Lo mantas Y quizás a golpear En donde está Este ¿De qué hago un ataque? Es una tirada de ataque Vale Veinticuatro Veinticuatro Le da Al suelo Sabe bien Dónde está el suelo Vale Pues va Esto va a ir Te imagino que falla Siete Siete puntos No le he conseguido dar al suelo ¿Alguna anécdota de eso? Siete puntos Más Un momentito Más dos dados de ocho De trueno Al suelo Seis más Flordales Un total de doce Trece Perdón Trece Trece Un segundo Que tengo que poner aquí una cosa Aquí estamos Puto suelo Lo pongo así Como que lo veáis también vosotros Pero Y como no voy a estunear el suelo La idea no es estunear el suelo Podéis intentar lo que tú quieras Yo diría que el suelo está permanentemente estuneado Paralizado Y prone Está estuneado El suelo está prone Está estuneado Inconsciente Ciego y sordo Y ya está Creo que me hemos envenenado Todos los estados Se nota Se nota que Alana suele hacer esto ¿Qué mala? Dios Lo mato, tío Dios Está petrified Perdón No suelo hacer estas bromas Me siento relacionado Sí, o sea Yo y el suelo somos uno Eres una losa en este grupo Me estoy dejando de piedra hoy Joder Kamala Literalmente sabes Perdón, lo siento ¿Sabes qué significa Alana? ¿Sabes qué significa Alana? Alana significa piedra ¿Vale? Por eso siempre me petrifican ¿Por qué significa? Alana significa piedra ¿Dirías entonces que cada vez que te petrifican Te hacen un favor realmente? Sí, sí Padre Volver a tus raíces Llamaron piedra Alana significa Raíces Piedra pequeña Guijarrito 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 es más bonito que Pedrusco Guijarrito Guijarrito Venga Kamala te toca Kamala Rompe algo Turbo destruye al viejo Turbo destruye algo Rompe este silencio tan incómodo Por favor Que branta esta situación El que ¿Cuál es que estaba ya apagado? El que estaba más al norte El que está tachadísimo por Draco ¿De qué estás hablando? ¿De orbes o de ojos? No, está hablando de piedras Me gusta como no ha tachado los ojos en absoluto Pero ha tachado todo el camino del cuello del dragón Es que si lo tacha como está oscuro no se va a ver Es que no veo el ojo Tendría que acercarme a echarle un ojo Claro Socorro Bien Un vistazo Podrías no recorrer la palabra Pero Yo voy a ir para allá Y voy a dar Voy a intentar Turbo destruir el suelo El combate más duro de nuestra Es más duro Hace una tirada de ataque contra el suelo ¿Qué cifres le da al suelo? Once, vale Sigue tirando Dieciocho también le da al suelo ¿Cuál es? Y Mario descojonando Pensando que nos la ha metido hasta el fondo Y nos tiene aquí pegándole al suelo Sí, sí, sí Mario pensando ¿Para qué están haciendo esto? No Por favor Déjale terminar el turno por lo menos Diez de diez Medio turno Mira otra vez La tira de ataque también La bonus ¿Mala? El bonus, sí Mira esa alfa En este momento Golpeas dos veces Y la tercera golpeas con el pie Aprovechando la inercia Y oyes Se parte esta losa enorme Y ves debajo Lo que parece ser Un frasco De este tamaño Lleno de sangre Sería una pena Si alguien derramase esta mierda ¿Es el turno, Kamala? Puedo Puedo intentar Derramar el frasco Quitar el frasco Forever Te diría que es una acción Pero es monja A lo mejor puede coger el frasco En este momento Hay un montón de losa Encima hundida Y tendrías que levantar las losas Y agarrar para agarrar el frasco ¿Eres monje de coger frascos? ¿De qué es monje de coger frascos? ¿Con la escuela? El monje de la mano abierta No debe cerrar la mano Claro Con inventa Tienes razón, tío Joder. Solo dos rolles. Solo sabe a círcula. Copacaricia, fragua, le haces. Llega el frasco. ¿Qué hago ahora? ¿Es un Playmobil? ¿Es un Playmobil? Lo peor, es una Barbie, porque tiene las manos así. Claro, claro, claro. Puede coger cosas. Es un problema para chatear en WhatsApp. Voy a atacar a Salfan. Vale, es que está por ahí todavía. Entiendo que sigue ahí. ¿No tiene Hunter's Mark, Royce? Tengo Hunter's Mark. Sé perfectamente dónde está. Dame un segundo, pero sigues sin verlo. Con lo cual voy a decir que sabes que está delante de ti. Sigue siendo en desventaja. No tienes un perfil exacto de la criatura. Sabes que está delante de ti. Hay un FPM. Tu regla de invisibilidad... Perdón, ¿cuántos ataques hizo Kamala? Tres. ¿Dos? ¿Tres? Ha necesitado tres ataques para romperlo, sí. Pero no tiene más ataques. No a eso, Full of Blows. Ha hecho... Claro, eso era... Perdón, la costumbre de... Booming Blade. Booming Blade, ¿de acuerdo? Desventaja, ¿verdad? Sí. ¿32? 30. Le das... Le das... Tienes una sensación de dónde está aproximadamente. Tienes el Hunter's Mark. Golpeas y aciertas. Yes. Vale. Vale, a ver. Espérate porque son... 17 puntos de daño cortante. Perdón, 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 perdón. 15 puntos de daño truena. Rico, rico y con fundamento. Déjame ver si se va a comer un Divine Might. No se va a comer un Divine Might del momento. Vale. Pero se va a comer otro Booming Blade. Bueno, habrá que verlo. Haz dos tiradas. Dios. 20 natural y 11. 24. ¿24? ¿Es suficiente? ¿Es suficiente ahora mismo? Qué mierda, tío. 18 de daño cortante. Y 7 de daño de truena. ¿Quién necesita hechizos de alto nivel cuando tienes un Country? Y, 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 y... Se fijaron en todos los Warlocks, Ever. Y, y, y... Voy a prepararme por si acaso lo noto moverse. Eh, atacarle. Vale. Y ya estaría. Vale. Vale. No, pero voy a moverme a su alrededor. Como sé, intuye dónde está. Voy a colocarme aquí. De acuerdo. Val, te toca. ¿Los ojos son visibles? En plan... Los ojos te meten luz. Dicho esto, el de allí... Dándome un momentito que lo voy a apañar. Esto es importante también. ¿Cuál? La luz de allí se apaga. ¿O no? Por un momento de romper. Sigues viendo, sigues viendo, sigues viendo delante de ti lo que parece ser un... Un frasco de sangre y emite un ligero resplandor ahora que la luz se ha apagado. Sí. Pero parece que son dos cosas distintas el efecto de la luz y el literal frasco o un sangre que hay dentro. Vale. Vale. ¿No vemos absolutamente nada? Voy a decir porque Serena y Alana... Está extremadamente oscuro. Yo no tengo visión nocturna. Es una base... Un ligero resplandor. Ligero. Es que es tenue. Sea lo que sea que hacía la luz de ese trozo... Porque no entra luz de ninguna otra fuente. ¿Qué quiero decir? Por eso está todo extremadamente oscuro y no vemos ahí. That sucks. But ok. Solo por entenderlo del todo, perdón. Pero sí, yo digo, estáis bajo tierra, estáis en una sala cerrada en una parte del edificio. ¿Es tarde para decir una cosa, Mario? Depende. ¿Puedes declararte? Ruiz, diga una cosa en su turno. ¿Puedes decirle incluso fuera de tu turno? Porque tenemos estilos distintos de dirigir un combate. Hacia Kamala. ¡Kamala, la sangre! Vale. Vale, es tu turno. Perdón, se me han descuadrado una poca los planes. Perdón. Diría que se te han apagado las luces. Mentalmente, Ruiz nos puede decir más o menos dónde está Salfa. Puede deciros que lo tiene al lado. Es la máxima información. No tiene una información precisa de está justo aquí. Si se me hubiera ocurrido, lo hubiera dicho. Perdón, se me ha ocurrido, la verdad. También es que esto, pues, en este caso. Se rompe el chaleco. Jumpscares en éxito crítico. Deeper y Mr. Esta es la noche que Rubén se revela como un señor cabreado. Le pega una puntita en la pared. Pero un cabajillo. Pues abajo. Señaló hacia... ¿Kamala? Un segundo. Que esto lo tengo por aquí en algún lado. Sorry. No hay problema. Todos sabemos que esta sesión iba a ser solo para... Para Salfan realmente. Ojo. Un movimiento con las manos. Necesito las palabras Orflite. Y le lanzo un Heist a Kamala. Vale, Kamala tienes Heist. Tú lo dupo, Kamala. Esto es un nivel... Tres. Vale. Esa es mi acción. Con mi acción bonus. No tengo nada. Perdón. Roy se convierte en un gorila. Dios que eso no tengo. Ay, ojalá es el que cumpla. Joder. Esa va a ser mi... Mi turno, creo. De acuerdo. Fragua, te toca. Vale. Has dicho que hay un frasco de sangre y un orbe que da luz, ¿no? Que no es lo mismo. Tú no lo sabes. No lo estás viendo. Vale, vale, vale. La información que tienes es... Kamala ha roto uno de los... De los frascos. Uno de los... Perdón. De las losas. Y... Roy se ha dicho... Miento. Y nadie ha dicho nada. Es como... No, Roy se ha dicho... Kamala el frasco de sangre. Simplemente. Vale, vale. Nice. ¿Puedo ver mentalmente la situación de Roy en todo lo oscuro? Comunicaros telepáticamente no es ver a través de otras personas. Es que puedes hablar. Es una puta mierda. Roy, si estuviéramos en una cuadrícula numerada alfanuméricamente, ¿en cuál estarías? No veo un carajo, Fraguan. No tengo visión nocturna. Estoy intuyendo dónde está por Hunter's Mark y la gracia de Bahamut. Lo mismo no lo veo. Pero... Ha sido el... Puedo recordar... La intersección de... ¿Qué dice? El... El... El ojo del suelo... Y creo que me daba para las dos... Para las dos columnas... En una esfera de un radio de 20 pies. ¿Qué? Te voy a decir que... Puedes afectar a las columnas... A la base de las columnas... Pero no a lo que están... ¿Y si lo tiran más arriba? Si lo tiran más arriba... Desde luego... No vas... No le doy al ojo, pero le doy a dos orbes. Te voy a decir que tal y que están colocados... No llegas al dos... Llegas a uno con lo que estás poniendo. Vale. El círculo literalmente ahora mismo está en un sitio... En el que ni siquiera está tocando a ninguno de los orbes. Claro, es que no veo Mario. ¿Por qué no veo? Claro. Igual te tienes que mover. ¿Cómo si lo hubieras hecho para putearnos? ¡Cosas! Mario, ¿estás haciendo que esto sea cada vez... Más difícil y desafiante para nosotros por algún motivo? No, no, no. Más peligrosos. A medida que avanzamos y jugamos más... ¿Es esto cada vez más complejo e interesante? Apunta Slaydemo, que creo que tenemos un concepto ahí para hacer un juego increíble. Creo que somos los primeros en llegar a eso. Sí. Voy a ir a ver si no se oye ahora. ¿Tienes a Salfan? ¿Tienes a Salfan? ¿Tienes a Salfan? ¿Cuál es tu percepción pasiva menos 5? Creo que sí. Voy a decir... A ver, es un instante porque sabes que estoy cerca de ti porque es Hunter's Mark, ¿vale? Mi percepción pasiva es 16, tengo Hunter's Mark, pero también es verdad que es invisible y estoy a oscuras. Por eso te digo, sería menos 5 porque es en desventaja y la pasiva es menos 5. Con lo cual sería 11. Tienes una idea de que está cerca de ti, acabas de hostiarle y sabes que no se ha movido porque es Moving Blade. Con lo cual... Está cerca de Royce. Dicho esto, no sé si estás viendo a Royce o a Kamala, pero si no los estás viendo, recuerda que... Y Royce has dicho que el frasco... Técnicamente tengo ventaja en cualquier tirada de percepción o supervivencia para encontrarle, además. Vale, entonces tenías que haber tirado, si acaso hubieras tirado normal. En este caso es un 16, ¿vale? Sabes que lo tienes al lado. No, no, o sea, no el ataque. No, por eso digo, pero si lo buscasen luego sería... Si está a oscura sería normal, si está con luz es en ventaja, ¿vale? A ver... ¿Fragua? Vale. No puedo orientarlo de forma que... No, porque son 60 pies, me has dicho, ¿no? ¿Ah, sí? De alto, vale. No, no llegaría... ¿Puedo usar la habilidad de evocador de proteger a la gente de mis conjuros aunque no vea a la gente? Voy a decir que no. Es decir, que tienes que ser consciente de que hay gente dentro del radio de acción para que eso suceda. Dale. Mentalmente. Dale. Sé lo que estás pensando. Do it. Coge esto. Literalmente sé lo que estás pensando, Fragua. Coge esto y le tira una bola de fuego a Royce. ¿Qué es esto? Sé que puedes oírme, Royce. Miau, 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 bola de fuego. Miau, 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 miau. Haz la salvación que destreza Royce nivel 4. ¿Qué es el fan? Intento darle también al ojo. Se la hacía un rojo. Y le das. Esa habilidad en la que yo tengo 11 y él tiene 24. Esa. Esa. Esto es importante. Tengo una pregunta importante. Fragua, ¿me has dicho que quieres también intentar darle al ojo? Al del suelo, sí. Al que ha roto Kamala. No, no querría darle porque sé que Kamala lleva el frasco. Y yo creo que lo que hace es el frasco. Vale, nada. No lo haría. Pregunta. Preguntando por si acaso. No, no, no lo haría. Yo no tengo el frasco, ¿eh? No lo he cogido. Pero eso es lo que ha dicho Royce. Royce ha dicho Kamala coge el frasco. No, Royce ha dicho Kamala la sangre. Y ha hecho un gesto para que se la dé. Sí, sí, sí. Creo que la va a coger Kamala, no se la tiraría a ella. Vale, pues en ese caso... No estamos viendo que hay sangre en nuestros labios. Come el círculo donde creas conveniente. Esa es una decisión centrada en Royce. Centrada en Royce. Centrada en Royce. Kamala también tienes que hacer una tirada salvación de destreza. Qué cojones. Vale. Realmente me está petando. Oye, ¿para esto? A mí también me está petando Rol20, ¿eh? Yo voy a refrescar. Voy a usar. Voy a comentar que quizá queréis borrar dibujos porque consumen recursos que te cagas. Voy a usar indomable. Sí. Adelante. Bueno, tú sabes cuáles están rotas y cuáles no. Sí, sí. Sí, borrarlas los dos. Rotas están todas. Están la blanca, la celeste y la roja. Las de la izquierda. Las de la izquierda. Todas las de la izquierda están las tres rotas. Las tres de la derecha están... Sí, se le ponen una X al lado y ya está. Yo las tengo marcadas con una X. Bueno, sí, pero tú las ves. Claro, pues te digo. Ah, vale. No, puedo hacer otra cosa, Mario. No, es que no... Voy a decir que no porque... No, mala idea. Vale, vale, sí, sí. Vale, vale. Esto, con lo cual, el comité es a esto. La salvación de destreza. Salfon ha sacado un 20. Con lo cual, va a reducirlo a cero. Porque la ha pasado y tiene evasión. Es un monje. Con lo cual, salta en el aire. ¿Veis? No, no, ni siquiera lo veis. Salta en el aire mientras la explosión cae. Deflagra todo. Es invisible ahora mismo. Claro. Y cae al suelo sin problema. Intacto. Y, bueno, tira el daño para Kamala y Royce. Yo no he tirado, por cierto. Lo voy a tirar ahora. Que estoy abriendo Billion. Porque, realmente, no me está haciendo en el puto caso. Así que... Voy a lanzar absorber elementos para no comerme esos 34 puntos de golpe. De destreza, me hemos dicho. Vale. ¿28? ¿28? De acuerdo. ¿Recibirías la mitad? Que serían 17 de daño de fuego. Evasión. Yo también sé hacer esas mierdas. ¿Sabes? Los dos mojis saltan, esquivan la bola de fuego y Royce se quema. ¡Uuuh! Lo voy redirigiendo. Es como... Y me ha sacado. Voy absorbiendo. Como cuando sacas algo. Como cuando sacas algo del horno con las manos. Fragua, notas mentalmente un mensaje de Royce ahora mismo. Mala idea, mala idea, mala idea. Royce diría esto como... ¡No! Ha estado muy guapo. Estoy orgulloso, Fragua. Estoy orgulloso. Royce, tacha de su backlist, está en medio de una bola de fuego. Vale. Técnicamente, Salfang no se ha movido, ¿verdad? No, técnicamente no se ha movido. Es Flavor, pero... Pero ahora sí notas que se mueve, Royce. Hace el daño de... 11 puntos de daño de truena. Vale. Por si acaso, lo que acabas de hacer para rolear no es una reacción ni nada, ¿no? No, innomable es un uso gratuito una vez al día. Siguiente el daño, por favor. 11. Vale. Y notas algo moverse al lado de ti. ¿Tienes un ataque de oportunidad si lo deseas? Sí. Irónicamente va a ser otro Booming Blade. ¿Tiene sentido? ¿Qué horror es eso, en realidad? Pero no lo voy a dar con un 22. No, con un 22 no le das. Y va a hacer un ataque en ventaja al salir de la invisibilidad contra Kamala. Por cierto, tengo que tirar un momento. Técnicamente no podía ni siquiera hacer el ataque porque había gastado la reacción en absorber elementos. Vale. Estaba preguntando. Había algo en mi cabeza que era como... Vale, no tienes. Dicho esto, ha recuperado Cuber in Palm. Con lo cual, va a hacer un ataque con esto contra Kamala en ventaja. Es un 20 contra Kamala. El más 2 del haste a la C no... Es un justo. Es un día 20. Un día 20. Un día 20. ¿No ves de la nada? Estás así y de repente recibís un golpe en la nuca. Tú caes directamente inconsciente al suelo. Mientras Salfa aparece. Al lado de Kamala. Kamala caes al suelo inconsciente. Mientras Salfa dice. Eso no te pertenece, Necia. Necia. ¿Se va el Haze? El Haze no se va porque... Es tuyo, ¿sabes? Está inconsciente. Se mantiene. Está vibrando en el pelo. Turbo inconsciente. Serena, te toca. Como el móvil. Me está terminando de cargar Roll20. Dios, me está botando todo muchísimo. Ahora me está pasando igual, tía. Sí, es que lo has dicho tú. Y justo estaba con... Es que mi ficha no funciona. No me estaba sacando las cosas. Igual está mal el server, también es posible. No, como yo tengo aquí todo más o menos cargado, si necesitáis decirme algo, me lo decís y lo tiro yo. Pero, joder, es que claro, no creo que veo a Kamala. Si la ves en el mapa, si no, no vi, no lo será mismo. Hostia, no he tirado ventaja contra él ni un ataque. Tengo Bow of Amity desde que le vi. Fuck. Podrías haberlo tirado todo con... Todo con ventaja. No, pues no. Pues... ¿Cuál tira ahora? Kamala, me jodo... Pues nada, el plan que tenía antes era... Como esos dos orbes están turbo destruidos por las espadas... De hecho, esto se me hace... Me llama la atención. En mi pantalla dice que sí que estás viendo a Kamala, pero... ¿Qué? Probablemente no. ¿Qué va? Si quieres, está con una captura de lo que veo. No, no, no. Yo me lo estoy creyendo muy fuerte. O sea, ojalá, David. A mí me pasa igual. ¿Salfan sigue invisible, Mario? Más de un tercio del área que no veo. ¿Salfan invisible y no sé si alguien lo está viendo realmente? No. No, no, no. Es oscuridad mágica porque los que tienen Dark Vision deberían verle. A 60 pies sí, pero está más de 60 pies probablemente. O sea, Kamala debería estar pudiendo verlo ahora mismo, pero no sé si lo está viendo. Aquí, allí... Ahora mismo no te puedo decir. Como más o menos justo. Sí, mira, lo está poniendo... Yo lo tengo justo. A 60 pies. Y le ves tú. ¿Y tú lo ves? ¿Y tú lo ves ahora mismo? Yo es que lo estoy viendo... O sea, lo estoy viendo todo y es difícil. ¿Y lo ves? Sí, yo lo estoy viendo. Vale, por fin me ha cargado y lo estoy viendo. Ok. Pero está viendo todo en plan... ¿Todo, todo, todo, todo? ¿Todo, todo, todo, todo no? No, pero veo un poquito más que Salfan. Lo demás lo veo oscuro. ¿Hay algunos orbes que no veo, por ejemplo? Entonces, no. Eso debería estar bien. Eso debería ser lo correcto. Estamos viendo todos lo que tenemos que ver entonces. Perfecto. Sí, sí. Por lo tanto, Serena... Lo que tú decías, no lo haces. No sé lo que ha pasado. Me voy a dejar hacer lo que me... Un poco puedo... Es que no quiero gastar esto ahora. A ver. Lo que decía, eso está... Lo que son las... Los orbeses están destruidos del todo, ¿no? Sí, esos tres están rotos. Sí, un por ciento. Vale. Pero de repente me he visto. Voy a... Voy a... Quitarlo. No cuesta nada. Desaparece. Y me voy a... Echar el Termsist Transformation. Vale. A nivel 7. Que da igual, pero... Ganas... O sea, es un hechizo de nivel 7. No, es un hechizo de nivel 6. Ah, es un hechizo de nivel 6, perdón. Pero ya he gastado mi hueco de nivel 6. Así que tengo que gastar el nivel 7. Es como las costuras del traje de Serena se tensan la musculatura. No, 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 no. Es Sanchito. ¿Eh? No me he destrozado. Te estás como mazando, te estás como mazando. Como es de Tensel, pues. Claro, es de Tensel. Se me tensan los músculos y me hago... Me trago a Esteban, por favor. Me trago a Esteban. Estás con concentración. Disaparece el número, yo te digo. Estás con concentración. Sí, a ver, ya estaba con concentración de antes. No me lo puse. Sí, sí, pero ya la cambié a esto, ¿vale? Y dicho esto... Vale. Eso es que me aumenta... Tengo 50 puntos de vida más temporales. Y lo de Constitución y Fuerza, tengo Proficiency, la actividad de salvación. Que no recuerdo cómo iba eso, pero si lo tengo que hacer, por favor recordádmelo. Y dos de doce en daño de fuerza extra, aparte del daño normal, ¿vale? Por ataque, socorro. Es un resumen. Ventaja en todas las armas. En ataques. Sí, tienes acceso a la tirada de ataque en ventaja. ¿Dónde está eso? Debajo de los 50 temporales hit points. Ah, vale. Es importante. Ah, ok. Eso, vale. Pues lo que voy a hacer es... No sé si... He visto a Alana peorle el suelo. Pero he visto si se ha podido llegar muy lejos con... Ha golpeado y se ha quedado como parte de la piedra se quebraba. Pero no ha... No ha estallado, no se ha roto, no... Nada de nada. Sí, que no quería hacerlo como para... Antes de que se fuera... Sí, antes de que se fuera a la luz... Viste también de todas formas que... Que Frago había golpeado... Bueno, Kamala había golpeado varias veces el... El suelo de donde estaba ella delante... Y lo había conseguido partir a golpetazos. Vale. Antes de que se apagase la luz de esa zona. Entonces, en lugar de quedarme ahí... Voy a irme a donde Alana. Si esto me deja... Por ahí. Y... Voy a hacer lo propio. Voy a hacer los tres ataques al suelo. ¿Has gastado tu acción en Tensor Transformation? Ah, es verdad. Soy tonta. Bueno, pero la bonus... La bonus la puedes usar en algo que no sea un ataque... Porque no puedes hacer el ataque con la bonus. Tengo que atacar para poder usar un ataque como bonus. Entonces, lo que voy a hacer es... A ver, a ver, a ver... Me acuerdo que no puedes lanzar hechizos. Ahora mismo... ¿Técnicamente puede inspirar turbos, Serena? Pero las inspiraciones no cuentan, ¿no? Las inspiraciones no hay problema. Vale, eso es lo que estaba mirando. Serena cantando... Vale, ahora estás inspirado. Oh, ya. Serena, adentro. Pero petadísimo. Serena, serena. Ya está. Hoy voy a cancelar a Draco para siempre. Bien. Hoy voy a inspirar... Date una jaca. Es que ahí no veo. ¿A qué? Una jaca. Una jaca. ¡Ah! ¡Qué guay! Ay, estás pensando en una mula. Sí, porque lo primero, cuando he visto a Ben haciendo los movimientos, ha sido, vale. ¿Qué haces Ben? ¿Por qué las... Esa es la imitación de Ben de una mula. Haz una tirada. Haz una... ¡Mula, tallones de mágula! Haz la voluntación, por favor, Serena. ¿Qué? Serena, por favor, la voluntad. La voluntad. Sí, voy a inspirar a Fragua. Vale, Fragua, estás inspirado. Al final de su turno, del turno de Serena, va a... Me va a matar. Ahora mismo le das exactamente igual. Va a irse corriendo a por... Royce, ¿qué pinta tienes ahora mismo de cansado? Si me hace un Cuvier in Palm, 100% me deja inconsciente. Por poner contexto, tengo mala pinta, tengo mala pinta. No es horrible, pero... Vale. Vale, en ese caso va a sonreír. Vamos a necesitar unas palabras. Joder. Activa el orbe naranja. Es el que le toca. Empieza a girar y no hace nada. Y dice... Espérate, un momentito. Un momentito. Ahora. Y ves cómo se activa el orbe negro, iniciativamente. A ver, dame un segundo, que lo voy a mirar por si acaso. Sí, necesito que hagas una tirada de salvación de Constitución, Royce. Sin indomable ni nada, ¿verdad? Sin indomable. Indomable cuando se activa, por favor. Lo ha gastado. Bien, 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 bien. Me he corrido un poquito. Dame un segundo, que tiene que mirar una cosa. Apúntalo. Hay que empezar a llevar la cuenta. Me cago en mi vida, colega. Pero, Draco, tío, ¿qué pasa hoy? Estas marcas verdes son mentes naturales. Cuentan como si no fuera horrible. La sensación es la misma. Bueno. En ocasiones incluso mejor. ¿Tiene usted? Casi siempre mejor. ¿Para qué vamos a enseñar? Vale, vas a recibir la mitad de daño. ¿Tiene alguna cosa? Son 29, reducido la mitad. 14 de daño necrótico. Vale. Vale. Y le toca a Kamala. No, deja de saltarme, Torres. ¡Torres, tío! ¡No, no, no! ¡No, no! Le toca a Alana. ¿Qué es que Alana le toca a Alana? ¡Deja de saltar todo el clárico! No, no, le toca a Alana. Voy a seguir golpeando el suelo. Vale. ¿No te saltes un clérigo? ¡El clérigo! ¡Muere, suelo, muere! Que alguien me haga un clip de eso para hacer un gif mañana, por favor. De tu tono y así. ¡Ese también! ¿Hace un ataque contra el suelo, por favor? 26. 26 le das el pelo. ¿Por qué no atacas así a otras cosas? No lo sé. Y son 9 puntos de daño más... Vale. 11 puntos de daño de trueno. Son 20 más, para un total de 33. El suelo se quiebra. Y debajo veis un frasco. Dicho esto, esa zona se apaga la luz. Cada vez veo menos. Ya no veo a nadie casi. Y yo, como sí que veo a esta gente, ¿vale? Porque están a... Veo que mal ha caído al suelo. Sí. Más Healing World. Más aún. Más Healing World de lo normal, ¿vale? 12 puntos. Vale. Te despiertas. Besas al fan delante de ti bastante enfadado y al lado de ti, al lado de tu cara, está el... El frasco. De que sale... Ahora que estás al lado, ha tirado en el suelo. Oye, es un ligero ruido palpitante. Perdona, me voy a mover, ¿vale? Voy a irme moviendo. Serena cada vez ve menos. También está como... Fuck, fuck, fuck las luces. Serena no ve nada, de hecho. Miento. ¿Ves? Lo único que ves es una zona que parece rectangular con el suelo donde hay un ligero frasco que resplandece. No, bueno, lo del ligero es... Resplandece ligeramente. Eso que es que no... Pero también es ligero, además. No parece pesar mucho, ¿no? Es un frasco de sangre, ¿no? Cuenta como arma ligera, lo puedes usar en tu mano no hábil. Si tienes dos frascos de sangre, puedes hacer dos ataques. Claro. Cada frasco de sangre. Sí. Si eres de la escuela de monjas, es adecuado. Sí. De la mano cerrada, porque si no se te cae el frasco. Sí, sí, tío. Dicho esto, Alana lo hace en el turno porque es... No, me he movido. Me he movido y he hecho los bonos, he hecho el ataque y lo he hecho todo y... El turno de Kamala. Antes del final del turno de Alana, Salfan ve que se despierta Kamala y va a intentar atacar a Kamala. Usando su acción legendaria. ¿Qué le tomo, joven? Lo tiene esta prone, con lo cual es en ventaja. Con lo cual es un 31. Te da. Te hace 11 de daño contundente. Por lo menos. Sí, sí. Tienes que hacer una tirada de salvación de constitución. ¿Qué te pasa, tío? No tan nice. Vale. Wait. ¿Qué es eso, no? Wait for it, wait for it, wait for it, wait. Y juraría, salvo que esté muy equivocado, que tienes todavía inspiración. Sí, lo tengo. Vale, en este caso. Tengo hate. Voy a... No, no la voy a usar porque antes ha funcionado, creo. ¿Cuándo? Antes funcionó con un 19. Dicho esto, el de que era 18, así que lo pasas. Llegos, llegos, se se enríe. Llegos, se se enríe. Estoy a literalmente un punto de vida. Kamala, estás ahí. Mejor uno que estoy. Tirada en el suelo. Voy a... You exist. Intentar coger el frasco. Vale. A eso. Voy a decir que, como mínimo, es uno de tus ataques. Es parte... Es un grapple. Vale a todos los efectos, pero que siempre acierta. Es como puedes cogerlo y sigues teniendo ataques en tu turno. Joder. Vale. Todo... Ya digo, lo más a veces lo consideraría un interacción con objetos, pero siendo que tiene que rebuscar entre un montón de trozos de piedra y sacarlo, es al menos un ataque. ¿Está golpeando el suelo? Voy a... Voy a levantarme. Ajá. Voy a moverme aquí. Voy a... Vale. Voy a darle el frasco a Royce. Vale. Y... Tengo una acción. Te queda un ataque, sí. Sí, y voy a atacarle. Vale. ¿Tienes vision en la acudidad, por cierto? Yo sí. Tengo el haste, también. Vale, pues... Por eso, tengo el haste. Es cierto, dame un segundo. Bueno, pues tendrías dos ataques, sí, es cierto. Sí. Ay, espérate. Tendría dos ataques, o sea, tendría el normal... Sí, y el haste. Y el haste. Y el haste. Vale. Ahora sí, igualmente. Voy a atacarle. Voy a... Usa la inspiración. Vale. Diecinueve no le da. Me cago en ch... Y vuelas. Y no. Otra vez. Ajá. Veintitrés le da justo. Y... Tengo la bonus. Sí, la bonus te queda todavía. Vale. ¿Vale? ¿Vario blows? Vale. Furry flus. Furry flus. Cerf. El primero lo esquiva. Necesitamos a Turbo Kamala. ¿Dónde está Turbo Kamala? Se acaba de levantar. Se acaba de levantar. Esquiva a los dos. Estás mareada. Acabas de agarrar el... No vamos a pedirle tampoco. Miragroso, Kamala. Estás ahí. Estás cansada. Oyes una voz. Aguanta, Kamala. ¡Aguanta! ¿Todavía me queda una acción? ¿Me queda el Heist? No. El Heist. Has hecho dos ataques. Y has hecho el... 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 Flurry of Blows. Con lo cual ya está ya en todos los ataques. Vale. Vale. ¡Royce! Ok. El bote va a la bolsa de contención. Que es otra dimensión, literalmente. De acuerdo. Vale. Y... A él le van a caer dos Bombing Blades. Small. Ajá. ¿Ventaja y desventaja? Damos un segundo porque estoy pensando en una cosa. Técnicamente tienes un... ¿Qué tienes a mi con las manos? ¿Un man doble o tienes la espada y el escudo? Tengo la espada y el escudo. Vale. Te voy a decir lo siguiente. Si quieres... Tienes las dos manos ocupadas. Ok. Para agarrar el... Para agarrar el orbe. Para agarrar la espada. Para agarrar el... El orbe o el frasco de sangre me he dado ahora. Bueno, el frasco, perdona. El frasco de sangre. Vale. Lo has metido. Lo cual es tu interacción con objetos. Con lo cual has soltado la espada. He soltado la espada. Con la bonus action. Obtengo otra vez la espada. Vale. Con el... El juramento. O sea, esto. Y el ataque. Tengo. Hunter's Mark. Y Bow of Amity. Hunter's Mark me permite saber dónde está. Bow of Amity me da ventaja contra él. Está oscura si no lo veo. Por tanto, es un ataque normal contra él. Un ataque normal. Pues he sacado 17 solamente. Vale. Pero no tienes más ataques porque has gastado la bonus action en guardar la... Mierda... Mierda. O poder invocar el arma. Si no, no podrías... Lo decía por eso. Porque era importante. Porque perdías el arma. No, no, no. Lo decía. Quería haber hecho otra cosa y he hecho eso en vez de esa otra cosa. Vale. Olvídate. Vale. Val. Tu turno. Primero de todo, voy a moverme aquí. Voy a apuntar hacia Kamala. Ord Helvrede. Le voy a lanzar Healing World. A nivel... Mario, perdóname. Dime. Estoy tilteadísimo. Eh... No, nada. I don't understand. Estoy tilteado. Nada. Estoy pensando cosas y sobreescribiendo todo lo que pienso a cada momento. Lo he hecho todo mal. Pero el truth estaba bien. Te curas... Te curas... Te curas 13 puntos de vida, Kamala. ¿13? ¿Es el máximo de...? Sí. Vale. Es el máximo. 13. Si no he echado mal la cuenta, que es posible. 2 por 4, 8 más 5, 13. Vale. Esa es mi acción bonus. Con mi acción... Veo el otro... El otro frasco. Ah, ¿ves que donde está Serena se ha roto ese trozo? Tienes Dark Vision, ves que se ha roto ese trozo. Y que hay un frasco brillando levemente ahí en el... Voy a lanzarle 3 Eldriss Blast. De acuerdo. Haz 3 ciladas de ataque. Y voy a decir que le afecta porque técnicamente es la esencia de una criatura. Y estás afectando realmente... Los horrocruces. A la sangre encima que al frasco. Los horrocruces. Toma del marco. Una es un 25, otra es un 22 y otra es un 13. Voy a decir una cosa. Técnicamente está bajo tierra y por tanto te voy a decir que... ¿Bajo tierra? Lo ves... Está al descubierto, ¿no? Pero tiene cobertura de 3 cuartos desde donde estás. ¿Vale? Eso quiere decir que tiene más 5 a la C. Dime otra vez las ciladas, por favor. 25, 22 y 13. La primera... Dos de las descargas hacen... Impactan y no golpean. 25 rompe el frasco. Se quiebra y la sangre sale. Y empieza... Y ves como... Tú, Serena, que estás al lado, ves como el... La sangre empieza al instante a evaporarse y a convertirse en una sustancia negra que se disuelve al instante y desaparece. ¡Ew! Y ves al... ¡Ew! Camara, ves al al lado, escupir sangre por la boca. ¡Ew! ¡Ja! ¡Estáis muertos! ¿Salfa no es rollo de un muerto? Si tiene aspecto de no muerto, lo disimula bien, pero no lo tienes claro. En sentido al alácnido, no... Ahora, desde donde estás, es complicado. Si estuvieras cerca, en plan a distancia cerca, igual intuirías algo, pero a esta distancia es complicado. ¡Ew! Val, te queda movimiento si quieres, pero... Mario, como nota, mi espada emite... Emite luz, ¿eh? Val, dime cuánto. ¡Ah, es verdad! ¿Eso es importante? 10 foot, 10 pies de radio, 10 pies de radio de luz brillante y 10 pies más de luz de dim light. ¡Oh! ¡10 footses! ¡Nice! Esa katana muera un montón. Me acaba de colapsar entero roll 20. ¡Adiós, roll 20! ¡Ay, de desgracia! Ya, vuelvo, siempre te recordaremos. ¡Venga, chao! Vale, creo que ahora deberíais ver la luz que emite Fragua. ¡Uuuh, eso ayuda! ¡Uuuh, sí, sí, sí! Es importante, es importante. Vale, perfecto. Pues turno de Fragua. Vale. Cuando he tirado la bola de fuego, inmediatamente en la telepatía han desaparecido Royce y Kamala, ¿no? ¿Desaparecer? Sí, porque luego les dieron una hostia a Salfan y los dejo inconscientes, ¿no? Solo se ha dejado a Kamala. ¿Alguien es Kamala? Es Kamala. Vale, vale. Nice, por recordar. Una cara cubierta de sangre. Estoy bien. Vale. Me voy a mover. ¿Sabes cuando le cortan a Ichigo y hace su torso sangre en plan? Pues así estoy. Y voy a lanzar... ¿Las Dancing Lights puedo lanzarlas una un poquito detrás de otra o van las cuatro a la vez? Para calcular dónde las... El efecto es inmediato. Vale. ¿Puedo moverlas con un algo? ¿Con una bonus o algo? Las puedes mover en tu turno utilizando como bonus la... Como bonus. Vale. Pues nada, lanzo cuatro aquí. Vale. Recuerda que es concentración. Sí. Que abarquen el máximo territorio posible, pero no pueden separarse 20 pies una de otra. Vale. Dame un segundo. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Dame un segundo. Voy a colocar una... A ver. Espérate. Esto es una barbaridad de luz. Dame un segundo que lo tengo que arreglar porque... Esto evidentemente... ¿Cuánto es la luz que emite cada una? A ver. La bola de fuego iluminó algo, ¿no? O sea, durante un segundo... ... una desplazación de fuego. Un costo. 10... 10 pies de radio... ...de dim light cada una. Vale. Un segundo. Vale. Vale. Esto es una... Distancia máxima de 10 pies, pues 20 pies, ¿no? Me has dicho entre cada una. 20 entre ellas, sí. Vale. Aquí hay otra. Otra aquí y otra... ¿Qué te parece aquí? En esta zona, en este radio, sí. Me voy a ponerlo así, mira. Alrededor de... Vale. ¿Esta zona se iluminan cuatro luces? Mira qué bonita. Creo que estáis viendo todos ahora bien a Self-On, por ejemplo. Eh, sí. Vale, perfecto. Vale. Pues hago eso. Joder, sí que va mal. Repetit. Esa es tu acción. Y ¿cómo queda la bonus? No tengo ninguna bonus. Eh, bueno, sí. De acuerdo. Un segundito. ¡Kamala! ¡Usa arrois de cobertura! ¡Fuck that! Bueno. Bonus action. Le doy... Es prescindible. ¿Por qué, sin embargo? ¿Por qué? Pienso yo en mi cabeza por la telepatía. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no? ¡Ay, no puedo comer! Y cinco puntos de vida temporales. ¡Te quiero! Vale. ¡Aww! ¿Roy, te qué? Le toca a Salfan. Roy, yo también te quiero, pero... Salfan recupera. Tuy bien, pal. Sí, hombre. ¿Cómo? Se me va a gastar el dedo. Se va a girar tal cual hacia Royce y va a golpear a Royce así en la cara, tal cual, sin mirarlo. Va a hacerlo. Se crece a Fiki ahora. Le voy a dar yo también a él. Es un 20 natural contra Royce. ¡Dang! Royce, recibes... Recibes 114 puntos de daño necrótico. ¡Ah! Solo 114 puntos de daño necrótico. ¡Esa es mi vida! ¡Esa es total mi vida! ¡What the fuck! Como es obvio, estoy inconsciente. Sí. Te pega un único golpe y Royce cae al suelo inconsciente con una herida enorme en la cara. ¡La cara no! Y en la cara. ¡Ya no respetan na! ¡No respetan na! ¡Algo! ¡No! ¡No, no contienes su belleza! Le pegas a 27 de edad. ¡Es que es tonto! ¡Por lo menos es guapo! Sí. Si le pegas en la cara Alfa te quita la sangre de la boca y dice ¡No te preocupes! También tengo para ti. Serena, toca. Me toca. Pues se nos acabó la magia por mi parte, así que tiro a donde estaba antes. Creo que me sobran los propieses. Sí, son los propieses. Para cargarme el suelo ahí. Haz una tirada de ataque en ventaja contra el suelo. No, esto no se... Pensaba que si me iba a hacer menos gracioso cada vez, pero no se hace menos gracioso. Nunca es no gracioso. Vale. Allí voy. Y el suelo. 26 le da al suelo. Estamos sacando la cantidad de 23 y 26 para el suelo. Son 6 y súmale 2 de 12. Ya estoy. Esos son un total de 18 puntos de daño con el primer ataque. Segundo. Segundo ataque contra el suelo en ventaja. 20 también le da al suelo. ¡Qué bien! Me alegro tanto. Todavía no he fallado en un ataque contra el suelo. Y no tiene malhacer el suelo. ¡Qué bien! Nuestros problemas son las puertas. Estamos teniendo... Técnicamente me he dado cuenta de que no os he puesto una sola puerta con candado en toda la campaña. Uf, desganos. Se ha vuelto... Se ha vuelto... Sorprendente. O sea... Me he tirado el daño. Espérate. En cuanto perdimos el último rogue, se volvió sorprendentemente... Joder con los 6, ¿no? Con un rogue. Sí, sí, sí. Dicho esto, con eso se rompe el suelo ahí. Se quiebra. Y solo queda... Vale. ...el frasco. ¿Con mi bonus puedo darle el frasco? Sí. Hace una tira de ataques. En ventaja. En el frasco. Vaya, un 13. 13 no le da... O sea, lo golpeas y... Venga, ya. Y resiste. Es un frasco inmóvil en el suelo. ¿Eres una verdadera de frascos? Claro, ¿eres verdadera de frascos o no eres verdadera de frascos? Voy a estar. Claro. No confundamos, no confundamos. Si es que me dieron a elegir entre cosas que cortaban, pero no estaban los cristales. Al final de tu turno... Salfan va a hacer un ataque contra Kamala. Es un 15 de contra Kamala. ¿No me das? Lo bloqueas, estás... Estás en las últimas. Estás tirando ya de la poca energía que te queda de la resistencia y de la ayuda de tus compañeros y paras el golpe. Estás destrozada de arriba abajo, pero aún así sigues parando a este maestro de las artes marciales. Y ves como durante un segundo sonríe un poco. Deberíais cuidar más a la clériga, ¿no? Y el orbe azul se empieza a iluminar. Ups. Oh, no. Una tirada de salvación de... Constitución. ¿Cómo de altas eran las columnas? No llego, pero vamos a ver. 60 pies. 12. 12. ¿Recibes 20 de daño de hielo? 10. ¿Vale? Y tu velocidad de movimiento es 0. Uy. ¿What? Estoy acostumbrada. Mira los pies, están los pies congelados. Alana significa piedra. Alana significa piedra. Piedra de agua, piedra de piedra. Le toca a Alana, a Alana le va a hacer a Salfant. Y mientras hace así... Con ritmo. He manejo con el escudo y el bastón y a la vez puedo hacer... Increíble lo que hacen los personajes. Muchos años de práctica. Tengo Warcaster precisamente para hacer los... Claro. Es clériga de hacer cortes de manga. Es clériga de cortes de manga. Es clériga de pactos. Y de peinetas. Estamos creando un libro de Tasha nuevo aquí en directo. Más clubes, nivel 7. Vale. 44 puntos de vida. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 44. 44. ¿Qué? 44 puntos de vida. Te voy a decir, no me logra. Es casi toda mi vida. Que te jodan. Me logra. Viene con los pies clavaditos, ¿eh? Pero... Te puedes mover, pero... Puede mover las caderas que te cagas. Es un aclético de caderas. También, también, también. Es... Es multisubclase. Vale. Al final de tu turno... Salfan va a... Activar el horror de naranja. Necesito que Kamala y Roy se hagáis una tirada de salvación de fuerza. Ah, es que se le ha ido. 30. Le voy a colocar un total que... Aquí. 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 Voy a gastar un... Y para... A ver si... Vamos a mover todo lo que pueda hacer aquí. ¡Qué swing! Bien. Los dos la pasáis. Estáis atrapados ahí. No podéis moveros apenas, pero... Pero estáis bien. No estáis atrapados por la piedra. Aún así, pregunta por si acaso. ¿Prom? ¿Es sola? No provoca que haya ningún ataque concreto en desventaja ni nada, ¿no? No. O sea, eso no. No hay tiradas. No. Ya está. Está pasando una cosa porque... Pero no afecta. Sí, pero no afecta a... Perfecto. Royce. Kamala. Kamala, perdona. Kamala es tu turno. Vale. Eh... Vale. Primera acción. Me voy a curar. Con Hunters of Body. Esa misma cosa que ha hecho él antes. Vale. Kakuyo. Me voy a curar 42 puntos. Nación Faced. Voy a atacarle. Vale. ¿Tienes un ataque? ¡Wow! 14 le da. Digo, 30. Vamos, le haces 14 de daño. 14 le hace. Sí, sí. A ver si le golpeas en la cara. ¿Otro? ¿Haces uno con la bonus? Entiendo. No, o sea, la acción de Haste te permite hacer un ataque. No trae mucho ataque. Mierda, o sea, si lo hubiera hecho al revés... No podrías usar la acción de Haste para Holones of Body. Tiene restricciones. Lo puedes usar para ciertas cosas, pero no la puedes usar para... Vale. Pues entonces... Entonces sí, esa es mi bonus. Vale. Te desvié al siguiente ataque. Royce, estás en el suelo tirado. No tendrías que haber hecho eso, viejo. Me voy a levantar. Y vamos a atacarle con... Grim Flame Blade, tal vez. ¿De acuerdo? Grim Flame Blade... Espera, espera, espera. Espera que piense eso un momento. Grim Flame Blade. No, no. Grim Flame Blade. No, con... Grim Flame Blade. Grim Flame Blade. Ya el nivel de... Veinticuatro. Veinticuatro le da. Como estaba inconsciente he perdido Hunter's Mark, así que esto fuera. ¿Me sentí? También se ha ido... También se ha ido... Porque es importante. Lo de... Bobo Feminity. Vamos a verlo. Porque eso es un... Channel Divinity. Me parece que no. Channel Divinity... Bobo Feminity. Ganda se ha dado ventaja contra el ataque contra esa criatura durante un minuto o hasta que esa criatura cae a cero puntos de vida o inconsciente. Ya lo hizo antes, así que lo perdí. Vale. Vale. Vale, entonces es normal, tirada normal y hasta que no se inventa nada de esa. Exacto. Son catorce cortante, seis de trueno. Y el segundo. Me cago en Dios, este dado me está matando hoy. Nada, no me dolió. Para el segundo ataque por los pelos. Viejo, eh. Yo sé cómo es, pero... Binder, don that. Val. Voy a extraer energía del diario y voy a lanzarle el Dish Blast al frasco que tiene Sereno. Vale, pues Sereno no lo tiene, lo tiene en el suelo, con lo cual volvemos a hablar. O sea, al que está, ¿dónde Sereno? Vale, la condición de... Sí, vale, perfecto. Haz tres ataques. El más alto es un 18. No, golpea a los tres al lado de los... A los tres de Sereno. Uf, que salpica. Con mi acción bonus... No tengo nada más, creo. No. Alguien está más herido... ¿Tú? No, yo estoy a tope. Vale, pues nada, ese es mi turno. Vale. Fragua. Vale. ¿Qué ojos ya no... Tienen frasco? Ahora mismo quedan dos frascos, que sepáis. Uno que está... Donde todavía emite luz está este suelo, que es la cabeza de abajo a la derecha. Y hay un frasco que brilla donde está Serena, a los pies de Serena. Es que no veo a Serena. Si no ves a Serena... ¿Recuerdo por dónde se ha ido? Sí, está... Entiendes que es la skin... Es a tu... Arriba a tu izquierda, ¿vale? En el mapa. Es la que estaba más cerca de donde... ¿Halo? Vale. Serena, ocúpate de esa alfano. Esto solo es terreno difícil, ¿no? Esto solo es fango y... No, es terreno turbo. Es terreno turbo difícil. Son como 20 por casilla. Cada pie de una casilla cuesta 4 pies. O sea, cada casilla son 20 pies. Cada casilla 20 pies. Cuando se solapan es turbo terreno o turbo difícil. No, no. ¡40 pies! ¡Ultra turbo difícil! ¡Oh, no! Pisas una vez y la siguiente vez que puedes pisar, tus nietos ya se han graduado. Desde donde estoy veo el frasco. Lo ves a duras penas. Emite un ligero resplandor. Y ya te digo, tiene cobertura bastante amplia. Si salto, ¿dónde aparezco? Si salto hacia Alana, ¿dónde me quedaría? ¿Cuánto? He gastado... Recuerda que aunque tengas capacidad de salto, en la cantidad que... El salto es parte de tu movimiento. Si tienes 30 pies de movimiento, no puedes saltar por encima de esa cantidad. Si coges 10 carrerillas, solo puedes saltar hasta 20. ¿Pero el salto cuenta desde dónde estoy o hasta dónde caigo? Si saltarás desde aquí. La cantidad de casillas que te muevas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese es literalmente... El daño se lo contempla como una cosa distinta. No, porque tendrías que coger carrerilla antes. Se ha movido ya 10 pies. Me ha movido 10 pies. Sí, sí. Si me muevo 5 pies hacia atrás, 5, 10... Serían 20... ¿Llegaría hasta aquí, por ejemplo? Sí. Pero luego no podría salir. En tu siguiente turno, con suerte. 10... Podría moverme hasta aquí... Si las casillas son en diagonal... ¿Ahora mismo podría llegar hasta aquí? No, ¿verdad? 5, 10, 15, 20... ¿Tú fuerzas? O sea, me quedan 20 pies. Podrías moverte hasta ahí. Vale. Porque estás literalmente 5, 10, 15 hasta ahí... Y 20 hasta ahí, si no hay problema. Vale. El frasco ese... Targetearía... Podría targetear... Magic Missiles porque es... Técnicamente la esencia de alguien y no el objeto. No, fuck you. No, fuck you. Te odio. Te odio. Te odio. Pues... 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 Y claro, el resto tenía que hacer las tiras de ataque. Es como que la intención es que haya opciones de fallar o acertar a la hora de interactuar con estos objetos. Es como... Estropeo un poco el propósito de Magic Missiles, que es precisamente ese. A ver, el propósito es interactuar con criaturas. Si vamos a ponernos en el sentido... La intención de Magic Missiles es golpear a criaturas de forma fija. A ver, pues... Jugadores, ¿eh? Le quieres... Les ofreces la mano y te quieren quitar al moj entero. Esto es... Se acabó la música para mí. Si quieres, te lo despiezo. Te lo escucho. No sé. No, ahora me mueres. Cuarta y mitad. Como un momento de música nueva. Vale, nada. ¿Puedes? ¿Puedes? Claro, es que entonces no me habría movido hasta aquí. Vale, a ver. Puedes rehacer tu movimiento si deseas. Rehacer tu movimiento. Este es el temazo. Este es el temazo. Pero no hacemos nada de Otaku aquí. Bye, Bing. ¿Este ojo que está debajo mío está petado ya? Sí. Tienes el ojo de abajo petado. En el culo tuyo. Se lo siento. Estaba ahí. ¿Alguien tenía que hacerlo? Lo iba a hacer, pero me estaba riendo ya. Lo entiendo. Lo entiendo. El clip de ayer de Mon era yo riéndome. Luego cuento el chiste y ya Mon escupe. Pero yo empiezo riéndome. Demasiados chistes ayer. Yo escupí, no por lo que dejó Mario, sino porque me dijeron mismo en mi cabeza. El que tengo así colgando y me partí de risa. Exacto. Estás muteada. Vale, pensaba que era de toque. Sí, estoy muteada. Solo me estaba riendo. Y diciendo que era la pre-risa. O sea, Rubén se estaba pre-riendo. Sí. La fiesta preventiva. Vale, pensaba que era de toque. Le lanzo un shatter al ojo que queda sin destruir el suelo. Vale, ¿cuál es el radio de shatter? 60. No, el radio de acción de shatter. Son 10, creo. ¿Son 10? 10 de radio. Vale. Alana, hazme una tirada de salvación de constitución también. A ver, obviamente intento targetear un sitio que no sea Alana. Bueno, protejo a Alana, mira. Protejo a Alana. Vale. Es un conjuro de evocación. Protect. 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 And he also attack. Estoy contigo, Mario. El daño de área está más pequeño. No, no, no. A ver, de todas formas, ahí está en una zona en la que puedes... En la que puedes... Hay bastante margen. Nada. En cosas apuradas, sí. Tú eres un coso muy extraño. ¿Cuánto daño hace el shatter? Pues lo lanzo a nivel 4. Son 3 de 8. 4 de 8, 5 de 8. Más 5. Tira, tira el daño. Joder, macho. El suelo en todas esas zonas se levanta, se quiebra, saltan trozos de esquirla por los aires. Ves trozos de losa que salen despedidos. Alana, ves como algunos pasan al lado de ti. El suelo donde está... Pero esa losa todavía sigue emitiendo luz. Sin terminar de dar acceso a su contenido. Ya está. Vale, nada. Me muevo. Vale. Bueno, para ser justos, me muevo donde me había movido para ver a Alana. Y me muevo hasta Alana. Ok. Turno de... Salfan, voy a mirar un momento. Sacaré otro 6 consecutivo. Venga. No, esta vez no. Esta vez no. Dos 6 consecutivos parecen que han sido suficientes. La tercera va la vencida. Así que esta vez va a hacer tres ataques. Va a atacar. Se le hacen va a atacar. Primer ataque es contra Kamala. Y es un 26. No hay daño contundente. Y es una tirada salvación de Constitución. Constitución. Por cierto, Mon, confírmame. ¿Habías hecho Booming Blade antes o Green Flame Blade? Booming Blade. Vale. Booming Bureido. Vale. Segundo ataque contra Kamala. Es un 15. Que no te da. No me da. Y el tercer ataque... Es un 31. Por los pelos. No me da. 16 de daño contundente y hace una tirada salvación de Constitución. Vale. 16. 16. Venga, otro más. Ish. Estás estuneada. Voy a agafar un punto de aquí. Vale. Rerolea. Todavía me quedan puntos. Sigue sin ser suficiente. Still no. Serena de doga. Ok. Está muy lejos. Vale. Vale. Pues... Me voy a... Intentar cargar el frasco que tengo a mis pies. Vale. Haz una tirada de ataque en ventaja. Ay, Moni. 22. 22 le da. Consigue desgolpearlo y se quiebra. No se rompe. Se rompe. Vale. Empieza a salir el líquido. A salir de esta urna de cristal. Empieza a salir y a humear con... Un olor casi como de ponzoña. Mientras empieza a disolverse rápidamente y se evapora. Eww, eww, eww. Vale. Me toman por culo. Kamala, tú ves a Salfa en escupir más sangre y ahora su cara está extremadamente delgada. Prácticamente con las... Tiene las... Lo diré. Las mejillas hundidas. Tiene unas ojeras marcadísimas. Está prácticamente en los huesos. Empieza a tener una mirada de desesperación. Pero si tú también lo veis. Estáis los dos ahí. Es como... Pues un lunes normal. Vale. Es que se parece un traco después de dos horas trabajando. Supongo que he gastado mi acción, ¿no? Me queda bonus y... Te queda otro ataque y la bonus. Has gastado un ataque. Puedes moverte antes de hacer otro ataque si quieres. Lo digo por si... Por si Shenan y Gans de cualquier tipo. Yo ya a estas alturas espero cualquier otra de... Te queda un ataque de tu acción. Si da la casualidad de que lo puedes usar en algo bien. Si no, pues se pierde. Ay, me voy a mover... El de aquí... Este está... Caput o no? Solo queda uno y es el de abajo a la derecha. Este, ¿verdad? Ajá. Altas y grande hermano. Llamas canción. Vamos a ver. Pero si hago así... Difícil decisión. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo veo a mis compis? Uy, en la... Todo el mundo está maltrecho. Están mejor que hace un rato. Pero están ahí. He tenido días mejores. Pero estoy bien. En plan... Capto que... Cuando hablas telepáticamente es como... No les vendría mal uno o malo contra Salfan. Tampoco están en situación de vamos a morir ahora mismo. Estamos bien, Serena. Sigue con los ojos. Pero... Solo me puedo acercar. Es mentira. Estamos fatal. Pero ahí está Lana. Y están ahí los demás también. Voy a confiar en... En el resto. Voy a ir... Puedo mover hasta aquí. Y ahí. Vale. Y... Puedo usar mi bonus. Sí. Pues voy a... Voy a darle inspiración a Kamala. ¿Te acuerdas Kamala? ¿Estás inspirada? Vale. Al final de tu turno... Salfan va... A golpear a Royce. ¿Qué? Es un 31 a golpear a Royce. Yes. 13 de daño contundente. 13 de daño contundente. Y haznos ir a la sección de constitución. Estás Stunet. He usado la reacción. Ay, mierda. Es verdad que estoy Stunet. Me cú. Cuando haces así... 22. 22 la pasas. Cuando te enfadas mucho con el maquillaje de gatito, está súper adorable. La verdad es que sí. Turno de los orbes. Le toca a... El orbe negro. ¿Veis que empieza a condensar energía necrótica? Y apunta a Salfan. Golpea a Salfan. Se va a dar vida. ¿Ves que la energía vuelve? Esto es un hechizo que funciona así, por cierto. Súper guay. Y va a recuperar... No lo veo, ¿no? Ah, desde donde estás, ¿no? Va a recuperar 47 puntos de vida. Es menos que el Holder's of Body de antes. Vaya. Vaya. Que es You Weight. Que es You Weight. Es... Es... Es que es... Es que es lo que parece ser... Un dignatario de Estados Unidos. En dirección hacia Salfan. Eh... Alana, te toca. ¿Te toca a mí? Sí. En este turno tu movimiento ya no espero. Perdón. Me voy a echarle... Me voy a concentrar con el escudo otra vez. Y voy a echarle un gil a Royce. ¿De acuerdo? 70 puntos. ¡Yes! Esto te lo he apuntado también, entonces. Sí. Sí tienes. No, sí. Nada, Leticia. Abre el Excel. No te preocupes. ¿Para qué lo cierras? No sé para qué... Es que no sé para qué lo cierras. Ay, no sé. Qué inocente ha sonado ahí. Sí. Y... 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 Y en realidad ya estaría... Siguen siendo 70 puntos curados. Es una pasada. No está mal. No. Y al final de tu turno, Salfan va a hacer otro ataque contra Royce. Bueno, vale. Aguanta, colega. Un, perdón. 26. Sí, sí, sí. Son 16 de año contundente. Haz una tirada salvación de Constitución. 16. Estás Stunet. ¡Ugh! Y es tu turno, Royce. Porque Kamala está Stunet. Kamala. Pasa el de... Pasa también el de Royce. Dang. Está ahí los dos estruñados, por cierto, hasta el turno de Salfan. Funciona así. I know. Al final del turno de Royce, aunque no ha pasado, no hace nada, Salfan va a usar su reacción. Su reacción, su acción, su tercera acción legendaria. Para moverse es un movimiento. Dos. ¡Adiós! Seis, siete, ocho, nueve, diez. Se va a mover ahí. ¿Veis que hace un Naruto Run? Y Sara está allí. Sí, ¿no? Eh, le toca a Val, perdón. Me salte ahí, porque ha llegado una cosa, no tenía que clicar. Val, le toca. Eh, telepáticamente le digo a Fragua, ¿a dónde quieres ir? ¡Ese hijo de puta! A un mundo ideal. ¿Notas que eso es consentimiento en las palabras de Fragua? Parece que está siendo tiendo de más. ¿Notas un poco de pánico? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Frostbrand deja de emitir luz cuando se envaina? Cuando se envaina, sí ¿Cómo que perdón? Vale, pues quítame la luz porque para tirar el shatter de antes Habré tenido que envainarla Te la has tenido que envainar, ¿verdad? Sí, vale De hecho, si la vas a desenvainar ahora mismo, no te lo quito Pero lo que tú me digas No, seguramente tiene un conjuro Vale Vale, ¿bola de fuego alcanza hasta...? ¿Qué? No se notaría si tiene algún efecto como vida adicional necróticamente hablando, ¿no? Así, tal cual no Tendrías que inspeccionarlo y demás Vale Pues nada, cojo el escudo General, el escudo que lo tienes en el este es una bonus acción, ¿te acuerdas? Pero ya lo tenía de antes Juraría que... Sí, lo tenías de antes No he dicho nada, lo tenías de antes Vale Hay cosas que por muy rápido que seas Nunca jamás podrás evitar Le pongo la mano que no tiene el escudo en el pecho y lanzo proyectil mágico a nivel 4 Contra un señor sí funciona ¿Tira el año? ¿Quién tiene un año? ¿Quién tiene un año? ¿Quién tiene un año? A ver Nivel 4 son 3, 4, 5, 6 proyectiles Esta es la tirada de proyectil mágico, bueno Esta, esta Esta es la que sale 4 más 5, 9 por 6 Bueno, 25 Los ha tirado por separado 25 ¿Lo tiro juntos? Es que si los tiras, era como que si los tiras por separado Aplicabas el efecto solo en uno Si tiras una única vez Por tanto te voy a decir que son 25 esta vez de daño y ya está No es más 6 a cada uno, sino que es más 6 general Más 6 en uno de los dados, te acuerdas que lo hablamos Que era como, si tiras, si los vas a tirar por separado Además lo tiene por ahí Crawford puesto así también y tal Es como si tiras uno, todos van a ser el daño Crawford Sí Vamos, pues yo siempre los he tirado uno más Siempre has tirado solamente una vez Sí, por eso Ahora es que me he equivocado al Si quieres, pues vuelvo a tirar Vuelvo a tirar, tiro una vez uno de 4 Y ese es el valor de todos Nada, 2 es más riesgo, más recompensa Perfecto 5 por... Vale, pues son 6 por 4 24 6 por 4 24 Más Perdón, estoy muy espeso 6 por 4 No, es que se señala a todos 48, ¿no? Se señala a todos los 38, ¿no? Una movida muy tachada Sí ¿Cuánto has dicho total? 48 ¿Estás seguro? Son 24 No, seguro no, porque estoy muy espeso A ver 24 más 6 por... Son el máximo Son 5 5 por dardo 6 dardo Son... 30 5 por 5, 30 30 30 Le daño, ¿no? Entiendo Eh... Sí 30 A ver Es uno de 4 más 1 por cada uno Más 5 Son 6 proyectiles Son más 5 por cada proyectil Son 6 proyectiles Hacen el máximo El máximo de cada proyectil es 4 5 5 más 5, 10 Un complicado por 6, 60 60 Es que cambia mucha cosa porque de repente empieza así Fragua, ¿cómo quieres hacer esto? Fuegos artificiales Le pongo la mano en el pecho, el clavio se empieza a brillar Primero por el centro, luego por el extremo Y todas y cada una de las pequeñas runas que conforman el nuevo cuerpo de Fragua Empiezan a brillar Uno detrás de otro Más lentamente Y empiezan todos a penetrar en el cuerpo de Salfan Y explotan a la vez Pequeñas detonaciones en todo el cuerpo Ves como el cuerpo de Salfan empieza a explotar en trozos Cae al suelo de rodillas Y dice ¿Tú eres el siguiente? Me giro hacia los demás ¿No nos han dicho eso ya antes? Siéntate encima, siéntate encima, siéntate encima Voy Voy a ir a machacar el suelo Vale, esta ronda Salfan no hace nada Porque está ¿Ves que empieza a regenerarse rápidamente todo su cuerpo? Estamos en iniciativa Todavía Sí, ahora mismo sí Vale Serena te toca Corro Como tremenda hija de puta Vale, corres como tremenda hija de puta Porque es lo único que puedo hacer Porque lo de en medio sigue turbo imposible, ¿no? Pues tengo que gastar todo lo que tengo en llegar al lado de Salfan De acuerdo Gastas tu acción también, entiendo, también en ello Sí, tengo que gastar De acuerdo, llegas hasta allí con tu acción 40 de... 40 primero y después 35 pies para poder llegar hasta ahí Vale, quedan 5 pies más, vale, pero sí Y... ¿Te queda la bonus? Me queda la bonus con la bonus No puedo atacar Así que... Voy a recuperar Una inspiración vardiga Empiezas a bailar encima del cadáver de Salfan Hace una tirada de... No, Iu, no quiero tocar a ese tío Están bailando al lado de él encima No, no Sin tocar, sin tocar Qué asco Sin problema, recuperas un... Un saldo de inspiración vardiga Nice No puedo hacer nada más, así que... No, es tu turno Alana Voy a turbo, vamos a sacar el suelo Punto, perdón En este punto se activa El orbe azul se activa Estoy a distancia del orbe Sí, este que tienes justo al lado Bueno, Mito, ¿cuál es la distancia de counter spell? Por si acaso, no quiero decirlo 60 pies 60 pies es suficiente, ¿dónde estás? Yo creo que sí Son 60 de altura Dime los dos catetos, anda Esa es la cosa 35 y 60 Juraría que sí que es Teorema de Pitágoras online Por definición está Mato 60 Niños Diagones y Mazmorras es una trampa para aprender matemáticas No hay syllabus ¡Gracias! 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 A ver, a ver, que estamos volviendo Vuelve todo el mundo Y estamos Vale, damos un segundo Vale, 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 ponemos vídeo Se ha caído Discord Se ha caído Discord Qué oportuno Te estaba diciendo Mario Que hace 9 de daño Sí, hace 18 Son 9 9, pero con la resistencia 4 Yo igual, ¿no? Tú exactamente Otra vez al carajo, tío Mario Hola Se está cayendo Tranquilo ¿Me veis? Sí, va con la... Son 4 para Serena y Alana Y 9 para Para Fragua Val no tiene que tirar Y Ninguno ha perdido su velocidad de movimiento Que es lo importante Y yo he tirado la Constitución Y 14 Perfectamente, ¿no? Vale, perfecto 15, perdón 14 queda el menor Ya ha pasado el turno de Salfa ¿Me toca ya? ¿Me toca ya? Sí Vale Es que no está No, me he saltado Me he saltado una vez más el turno de Alana ¿Por qué? Que solo ha tirado la Constitución ¿Has pasado de confundir a Serena y Alana? No Es que como está sucediendo Como está sucediendo lo del orbe ahí Pienso que es que ha pasado un turno de alguien Y salto a la siguiente persona Saltas a la siguiente persona Alana, te toca No, no, no Voy a atacar el suelo Voy a turbo destruir Golpeas el suelo Vale Voy a darle al suelo con todo Dale caña al suelo Con todo Me acerco al suelo Que le jodan al suelo Y eso más de aire Aquí El suelo Suelo Es que tiene la cara muy dura Puto suelo 29 Le das al suelo Le das al suelo Es innegable que el suelo está siendo golpeado ahora mismo Mira, el suelo se va a comer 10 puntos de daño Más 8 y 8 16 puntos de relampada Vale Lleva 16 encima Más 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 Voy a Hacerle El ataque de No, ya está No, ya está Vale Sí No, no, no No dejéis de hablar nunca Se quiebra Se quiebra el suelo En esa zona Y se rompe del todo Porque ya estaba fracturado Por el impacto De antes del shatter De fragua Estalla y queda Un cristal Que palpita Vale Yo no puedo hacer nada más No Y ahora es el turno de Kamala Voy a correr Como una cabrona Vale Moverte la primera casilla Son 20 pies Hostia colega Vale Se mueve Más por el heist Se mueve más por el heist Y además Bueno O sea Creo que Debería llegar A ver Sí, llegas Llegas sin problema Creo Con el heist Deberías Digo yo Sí, con el heist No hay problema Con el heist Ni con todas las mierdas Que tengo Llegas ¿Aquí es? ¿Dónde están? Llegó Sí Llegas Agarras el El último Oyes una voz Detente Estáis condenando el planeta Estáis condenando a todo el mundo Detente Lo partes Lo tiras al suelo Estalla ¿Veis cómo se convierte En un humo negro Del cual veis salir Durante un instante Un rostro Una cara Llena de odio Que os mira A todos Durante un instante Antes de emitir Un enorme alarido Y deshacerse En el humo En el aire Descansáis ¿Oís durante un instante Cómo se activan Los tres orbes Empiezan a brillar Para acabar apagándose Creando inerte ¿Estáis fuera de iniciativa? ¿Qué queréis hacer? ¿Está el combo muerto? Empezáis a golpear a Salfan Que parece no moverse Ni reaccionar Ha dejado de regenerarse Habéis visto que estaba regenerándose Y ha dejado de hacerlo También veis Al golpearlo También veis que tiene un saquillo En el Que cuelga Del cinto Saquemos el saco Vamos a cogerlo Vamos a quitarle Todo lo que tengas Empiezas a quitarle Las costas Me está sacando La fragua A forjar Se quita el área De Mira Un segundo ¿Cuánto dura eso? Mucho horas ¡No! ¡No! ¡Sigue! Dispel magic Lanzas Dispel magic Y desaparece El efecto de eso Alrededor de la fragua Estoy bien Alana Vale Voy a coger No la lanzo Que no tengo slots Ah pues entonces Yo Alguien Alguien quiere algo de esto A ver que hay ahí A ver Trae Trae Ah Cuando hay Cuando hay Saquearlo Me lo echo al hombro Y voy hacia la forja Vale Voy a deciros una cosa Para que lo sepáis Miréis el saquillo No hay nada en el saquillo Metéis la mano Y la mano se mete entera Así hasta el fondo Uh Pienso Dinero Vale Sacas Eh No hay dinero No sacas nada de dinero ¿Le das la vuelta? ¿Le ha dicho a alguien que das la vuelta? Eso se puede hacer Es que no lo sé La vuelta La vuelta Eso Saldrá un montón de aire Le dais la vuelta Vale Le dais la vuelta Y veis que lo primero que pasa Es que empiezan a caer Lingotes de metal adamantino Lingotes y lingotes Se ha quedado ahí Y ya está Se ha quedado Es que todavía están cayendo los lingotes No es tan rápido Que satura los servidores Claro Es que Uh Perdón Perdón Te se echó un pace Relaja las tetas No lo sé No lo sé Lo siento Que es que caen 40 lingotes Además de eso También cae Caen Varios artefactos Que parecen arcanos De naturaleza Que no entendéis Ahora mismo su significado Pero peis Dame un segundo Veis lo que parece ser Una tablilla hecha de cristal negro Una vela Lo que parece ser un cubo enorme Con lo que parecen ser Piezas y mecanismos A lo largo de todo el cubo Con círculos que emiten luz Y un amuleto Que parece tener la forma de un planeta Vale Digo que lo volvamos a meter todo dentro Y luego lo Repasamos Puedo ir mirando eso Mientras hacéis Y creo que deberíamos irnos de aquí Asuna's possible Como se dice en primordial Puedo ir mirando mientras caminamos Te lo prometo Rapidito Mario Dime Voy a hacer un locate creature La sal a Jürgen Vale ¿Qué radio tiene el locate creature? Mil pies Vale No lo localizas Tranquila No lo localizas Voy a guardar todo el dinero Vale Le voy a dar el colgante ese planetario A Fragua A que lo mire Y guardo todo lo demás Eh Dame un segundo Que esto es importante para cosas Voy a mantener la concentración Una hora de esto ¿Vale? ¡Cámara, cuido el heist! Vale ¿Cuánto dura el heist? Un minuto Creo que es un minuto Todavía me dura a mí el tensor Pero son diez De acuerdo ¿Qué queréis hacer? Voy a tirar el cadáver de Salfan a la forja Pero la forja es Empieza ¿Ves que está encendida? No es suficientemente grande Pero empieza a arder Y a quemar el cuerpo de Salfan Y empieza a arder por el pecho Y empieza a salir llamas Que crepitan Y empieza a saltar Y empieza a arder todo el cuerpo de Salfan Hasta convertirse Al principio empieza normal Es como una forja normal Y luego el fuego empieza a extenderse a toda velocidad Como con furia ¿Notáis un ímpetu sagrado de fondo? Y notáis como De repente Arde entero Hasta los huesos Y los huesos se convierten en polvo Purificador ¿Podemos llevarnos eso? ¿Podemos llevarnos eso? Eso Eso va por mi hijo Por mi hijo Sí, tendríamos que llevarnos esto O sea, lo que es la forja En sí Si ellos la pudieron trasladar nosotros también ¿Alguien se ha encargado de quitar el área del fango? No ¿De turbolentitud? Vale Me he quitado un cuarto de hora En acercarme a la forja a tirar al señor Me he quitado O sea, me he quitado un Dispel Magic para eso Vale Tiene dos O sea, tiene al mismo dos efectos Habría que quitarse dos Desde el primer segundo Vale Que Serena me da el medallón Como veo que no se están moviendo Me pongo a castear un Identifier Vale Pues Me Identificar cuánto tiempo tiene de De casteo Diez minutos Diez minutos ¿Se ha quitado el efecto entonces? Sí, lo ha quitado Vale, ha gastado dos hechizos Y lo ha quitado Y podéis caminar hasta él Yes Mario, ¿te has quitado la cámara por algo? Pregunto, eh Uh, no No eras ni consciente de que Se le habrá descolgado Pensaba que lo habías quitado Porque se te petaba Bueno No, perdón Yo también Vale Ok Vale Vale La farja que pinta tiene Cómo puedo O sea, cómo imagino Que han movido esto Eh, literalmente Parece que ahora mismo Está simplemente colocada No está ni siquiera En un estado en el que esté Dale, está colocada Podrías arrastrarla Ahora mismo tal cual Vale, pero podría arrastrarla Despacio Bueno En tu caso Puedes arrastrarla A un ritmo decente Dada la La capacidad que tienes tú físicamente Como te voy a decir Que la puedes Tú la podrías llevar Normalmente necesitarías Dos o tres personas Para moverlo En tu caso Voy a decir que Royce Puede llevarla Yendo a la mitad De su movimiento Sí, le ayudamos Vale Pero está Está literalmente Encendida Sí Vale Voy a intentar Ir apagando El Hierro forjado Con control flames Fragua Déjame la katana Ya termino Casi estoy a puntito Un segundo No, no, no Le cojo la katana Pero coges la katana Pero Sí, sí Ah, sí, claro Apago el fuego Cuando quitas la katana Durante un segundo Voy a decir que se apaga la llama Vale Ok De todas formas Te acercas Tocas la forja Y está fría el tacto Eso es bueno Pues Se puede coger Si nos podemos Le dar Yo Yo recuerdo Que Se supone Que hay ácido Subiendo Sí 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 Habría que salir ¿Algún medio mágico Para salir de aquí? Puedo hacer círculo Y transportarnos a Westro 1 o Emon Pero Pero voy Cheta Así que Dame un segundo Hacen una tirada De salvación de constitución Serena La toña madrileña Me terminas Que batido proteínas Y lo castigo La culpa es el Mariló Mariló un besito Queremos todos a Mariló Dicho esto Hacen una tirada De salvación de constitución 23 Sin problema Lo tropezas al instante O esperas hasta que se acabe Pregunto A estas alturas No sé qué queréis hacer ¿Queréis esperar 10 minutos A que Frago identifique Un objeto arcano? ¿O queréis? Sí Voy a echar un curso Mientras tanto Con Turbo O Serena Yo supone que estaba haciendo esto Mientras Roy Sí Va a caer al cadáver Lo han agarrado Vale Sí Pero aún así Eso pasa como 5 minutos Serena De todas formas Necesita Se lo va a castear como ritual Bueno Creo que tarda de todas formas Creo que tarda esos 10 minutos En castearse Sí Mínimo Ritual es 10 minutos Más o que tarda el propio spell Claro ¿Cuánto tarda el Círculo de teletransporte? Imoni Duración Instantáneo No Pero antes de eso Casting Time Voy, voy, voy Voy Estamos vivos Una acción ¿Estás vivos? Y hemos ganado Hostia no Por eso estaba diciendo cosas raras Le he dado un Dimension 2 sin querer Perdón Sí, eso suena raro Lo siento mucho Es que estaba ¿What? Esto no Te perdonamos Te perdonamos Te perdonamos Te queremos Sí Gracias Un minuto Un minuto Tarda un minuto Vale Si lo vas a lanzar tal cual normal Tardas un minuto Si lo vas a lanzar como ritual Son 11 Como ritual No sé dónde leches es Siempre es más 10 Ah, vale Eso no lo sabía Una cosa nueva que he aprendido hoy Tú decides ¿Quieres lanzarlo en un minuto O quieres lanzarlo en 11? ¿Puedo lanzarlo en un minuto? Vengo Vale, en ese caso Sorprendentemente me queda todavía Uno de ese conjuro De ese nivel Tropeas el hechizo Te concentras Y empiezas a Con el orbe de oro Empiezas a sacar Esta Esta estructura mágica Y empezáis a oír el Venga Vámonos Y empecéis a iros ¿Me entiendo? Cargando con él Sí Agarra la movida Y nos vamos A la puerta Y al cadáver Uno tras otro Y Cuando se haces al final Kamala Tú lo oyes de fondo Y dices Oye es un Kamala Nos volveremos a encontrar No te preocupes Giras la cabeza Mientras entras Y ves a Jürgen Con una herida enorme En el cuerpo No lo he notado Tú lo has entrado Pero yo llevaba Con el Located Creature Lo sé Y no lo has notado Tiene su cosa Vale ya te digo O sea está así Y está viendo Como A todos los efectos Básicamente Kamala Está viendo Lo que viene a ser Una imagen mental Vale No está ahí de verdad Físicamente Vale Ves Kamala ves a Jürgen Que está herido Ves Que está en algún lugar Indeterminado ahora mismo Tiene un brazo Completamente roto Por lo que parece ser Algún tipo de impacto Y dice Nos vamos a volver A encontrar Kamala Y cuando lo haga Todos tus amigos Están muertos Muertos Iré a por ti Iré a por ti Y el que va a acabar muerto Vas a ser tú Hace un pequeño saludo La imagen mental Desaparece Y entras por el Círculo de teletransporte Aparecéis todos En Westroom Delante de vosotros Pero no Hemos decidido Westroom Perdón ¿Dónde los has mandado? ¿Dónde los has mandado? Pregunté Pero nos pusimos A decir tonterías Pues ahora está en tu mano Ahora está en tu mano Serena Decide Tal cual Tal cual Decide Toñi A Westroom Vale Aparecéis en Westroom Ya está Agotados Cansados Estáis Practicantes sin energía Y oís Y veis Delante de vosotros Al mar grave Desnudo Pero ¿Qué hacéis aquí? Y aquí Lo vamos a dejar Sorpresa Este hombre Está siempre desnudo En esa sala Esperando que nos aparezcamos El mar grave ¿Es el mar grave O el mar grave De conejito mentiroso Siempre está O sea Cuando oye que se activa El círculo del transporte Se despedota Ahora Hostia De hecho Como es una ilusión Lo que hace es Recastear La recastea Gasta recursos Solo para recastearla En desnudez En desnudez Esta ha sido la sesión Habéis ganado Los alfan Estáis todos Nadie ha muerto Ni siquiera Nadie ha llegado a morir Ha estado muy Partidaza Gran combate Larguísimo Tres horas de combate Estoy agotado Wow Estaba agotado Antes de empezar Y estoy agotado Qué bien voy a dormir Esta noche Voy a atender la luz Estoy quedándome ciega Muy bien Lo habéis hecho Lo hemos hecho muy bien Maravilloso Estoy orgullosísimo De como habéis jugado Habéis Os habéis ocupado De gestionar todo Habéis gestionado los orbes Habéis gestionado los frascos Habéis matado a Salfan En un momento clave Tengo un frasco todavía De esos 10 barra Lo sé Lo sé Es interesante Con eso vamos a tener que Hacer cosas en su momento Lo sacas Empieza a crecer Un mini Salfan Oh Qué adorable Soy yo Salfan Salfin 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 A todos Os queremos Y hasta Hasta la semana que viene Hasta la semana